Pues nada chicos, estamos en directo y nada, sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escucha y demás y comenzaremos con el streaming, que nada, como podéis ver, hoy yo voy a comentar otro partido más concretamente hoy yo voy a comentar el partido del Atlético de Madrid contra el Getafe que bueno, ya sabéis que es partido de Liga, de Liga Santander y bueno, como digo chicos, hoy una previa bastante más larga de la habitual, media horita ya sabéis que el partido lo da Dazón y bueno, básicamente hacen un poquito más de previa y lo dicho, empezamos con el partido, que lo dicho, no os puedo poner imágenes del partido como tal porque ya sabéis que tienen copyright, por eso me voy a estar viendo jugar lo que sería al FIFA de fondo os voy a poder poner el audio de fondo, como digo, gracias a lo que será Dazón y os voy a poder poner fotos, repeticiones y demás cosas, gracias a Marca ya sabéis que ninguno de los dos me va a atrociar el streaming pero si no fuera por ellos, pues nos podría traer todo esto de la misma manera así que cuanto menos es de agradecer pero bueno, lo dicho chicos empezamos, a nivel de lo que sería del once del Atlético de Madrid pues bueno, ya sabéis que estaría Diego Simeone entrenador jugando con un 4-4-2 Oblak en portería lateral derecho Molina lateral ligero Renillo defensa central de Xavitz Hermoso centro del campo para Correa de Paul, Coque y Lemar delantero Griezmann y Morata banquillo para Reguilón Saúl, Jiménez, Depay, Carrasco, Llorente Condovia, Dolherty, Pablo Barrio Bicel, Antonio y Gnabry en el caso de lo que será del Getafe estaría Enrique Sánchez Flores jugaría con un 5-3-2 estaría sobre en portería cara arregle izquierdo Gastón carregle derecho Portu defensa central es Alderete, Duarte y Gené central como para Luis Milla Amravari y Aleña delanteros Unal y Mayoral banquillo para Munir Zenoa Mata Casilla Damián Juan Ángel Villar Mitrovic Diego Massimovic y Amavi y en el caso de lo que será de la clasificación ya sabéis que bueno el Atlético de Madrid estaría en cuarta posición ya sabéis que quiere ganar y quedarse ahí a dos puntos de lo que será de la Real Sociedad sobre todo ya sabéis que el Villarreal pues ha perdido como tal lo que sería o está perdiendo 3-1 contra el Elche o sea no creo que vaya a remontar o sea que lo más normal es que es que no le meta o sea le pueda meter puntos como tal el día de hoy el Atlético de Madrid ya sabéis que es un poco también lo que busca o sea romper lo que sería y hacer un hueco entre esa cuarta plaza y la quinta plaza y luego pues intentar dar casa a lo que será de la Real Sociedad pues es que el Atlético de Madrid normalmente aspira a una tercera posición porque es muy complicado sobre todo en ligas como esta o sea que el Barcelona lo está haciendo también y el Madrid lo está haciendo también ganar pero bueno lo dicho chicos vamos viendo y a nivel de lo que sería del Getafe pues es la que os digo está bastante jodido estaría en puesto de descenso si ganar en el día de hoy se planta con 20 puntos habrá que ver el tema de Golavera si tal con lo que sería con el tema del Celta Valladolid y tal pero vamos que aún así seguiría necesitando un montonazo de puntos porque el Getafe yo digo que está muy mal el Elche encima ha ganado si ya vino bastante diferencia entre el Getafe y el Elche pero bueno el Getafe lo que le importa es meterse en nuestros puestos que ya sabéis que está muy apretado porque ya veis que 21 o tal o sea que al final es en plan tienes una mala rachita tienes una buena racha y ya prácticamente con eso has ganado o has perdido pero bueno a darle por aquí a actualizar lo que sería la ración mientras tanto hacemos un repaso lo que viene siendo a los partidos del día de hoy y vamos empezando ya a jugar lo que sería FIFA de fondo que no os explico exactamente lo que vamos a jugar de FIFA en el fondo pero bueno partidos en el día de hoy pues ha jugado el español los Asuna voy a ponerlo por aquí el audio de fondo ha jugado el español los Asuna han quedado empate 1-1 y como digo el Elche contra la Villarreal a sorpresa porque es que 3-1 que le ha metido o le está metiendo pero puede ser que haya algún tipo de modificación de que haya algún tipo de gol porque no sé por qué minuto van van por el minuto 86 bueno todavía queda un pelín pero bueno me callo porque está hablando el el entrenador del Getafe no, no está hablando ahora es repetición este año como mucho menos con situaciones en las que hemos estado fuera del estrés prácticamente toda la temporada me he visto señalado me he visto acusado he visto amenazado entonces este reto la vista de plata que bueno lo meten ya sabéis con bastante frecuencia y bueno el entrenador el Getafe para saber que cuando van malas cosas pues ya sabéis lo que pasa ¿no? así que veremos no sé quién es el otro ya sabéis el que está hablando ahora mismo pero bueno lo dicho chicos básicamente pues bueno pues están ahí lo que sería el Getafe para saber jodido o sea están en crisis y tal y bueno pues cuando están en crisis ya sabéis que lo más fácil de llegar es decir no es que el entrenador no sé qué ya está básicamente al final cuando le va bien las cosas a lo que sería el entrenador o sea al equipo pues el entrenador es Dios cuando le va mal pues es un paquete yo creo que es un entrenador bastante bueno para el Getafe no digo chicos pero bueno yo creo que al final lo del Getafe al final también hay que ser sincero o sea es que es un equipo que al final no tiene el nivel para primera es uno de esos equipos que al final por tema precio impuesto por muchas cosas puede ser que caiga o sea es que es un equipo que ahora mismo va a subir va a bajar o sea lo más seguro o sea es el Sevilla que tiene mucho más precio poste mirar dónde está o sea básicamente jodido ponemos un ejemplo o sea que el Getafe pues es una putada el árbitro sería Antonio Miguel Mateo Hulaos o sea que ahí no se ha divertido porque Mateo Hulaos madre mía ¿sabéis? así que vamos viendo ¿sabéis? y el Atlético de Bilbao Cádiz ayer que metió un 4-1 como tal el Atlético de Bilbao al Cádiz que es bastante guay no sabéis que mañana voy a comentar el Barcelona contra el Sevilla que será la 9 ya sabéis que empezaré pues igual que hoy en plan antes con todo el tema de la premia y demás pero bueno no se me ha dicho la publicidad porque ya sabéis que hoy juegan en el Wanda factor campo para el Atlético de Madrid y luego ya sabéis que hay Getafe para que no sepa esta Madrid también o sea que es como que uno juega el Real Madrid y Getafe y todo esto que están ahí Atlético de Madrid y la Madrid que están en la misma ciudad distintos barrios y tal o sea que hoy factor campo también un poquillo para Getafe el Elche ya sabéis que bueno pues ha sumado tres puntos en el ADE contra Villarreal no he visto el partido pero vamos sabéis ¿no? o sea habrá que ver ya os digo esperamos que el caso no creo que el Elche vaya de repente a salvarse yo creo que el Elche ya está defendido o sea sinceramente o sea ya os digo le ha hecho un favor porque ya sabéis que el Cádiz o sea el Elche se enfrenta contra Villarreal por lo tanto el Villarreal no puntúa en un partido que todo el mundo deseaba puntuar pero bueno ahora tiene que cumplir su parte del Este el Atlético de Madrid me callo juega con un 4-3-3 4-4-2 se ponen por aquí veremos a ver qué tal pero bueno por lo menos los jugadores han sido tales ya sabéis que yo uno dice una alineación una formación otro dice otra uno se enmarca otro es Dazón yo sabéis o sea no sé no digo ni lo uno ni lo otro a mí me cuadra más el 4-4-2 pero habría que ver lo he dicho veremos y por lo demás nada en el once pues ya digo que los que habría que poner porque Black está en portería sé que habría puesto cualquiera Molina lateral derecho titularísimo y Renil lo más de lo mismo y luego Sabich hermoso veremos están ahí con la del Getafe que sea uno de los fijos junto con el portero y tal y con Gené y tal la leña es bueno un poco lo que sería el tema de la estructura pero bueno lo del Atlético Madrid pues ya sabes que estaría Jiménez en el banquillo que vuelve de lesión y bueno pues no es titulada pues ya sabes que bueno pues siempre Sabich y Jiménez están siempre lesionados volviendo de lesión y tal o sea la pareja titula en principio Jiménez Sabich pero él la código siempre pero bueno luego por lo demás en el centro del campo hay que ser capitán y ahí está siempre y me callo que el segundo entrenador del Getafe está hablando y bueno pues están hablando a las claras porque anterior temporada llevan 30 partidos en esta lleva 19 y las porterías a 0 lleva 14 o sea que la anterior temporada casi consiguió la mitad en esta lleva 6 luego goles encajados lleva 28 en la anterior y en esta lleva 26 está siendo peor la temporada anterior no digo la temporada anterior pero bueno es que no sé yo creo que ya el fútbol el tema de los tres defensas centrales carreros y tal no va bien si es que yo por ejemplo vea el Chelsea el otro día empató con el Fulham tal no sé es que no veo un equipo jugando con esta formación que le vaya bien la verdad así que yo creo que es el primer problema del Getafe que siempre juega con esta formación independientemente de con quien tal la opción si echan al entrenador del Getafe o Bordalás tuvo entrenador del Valencia y demás pero también se está hablando para el propio Valencia entonces no sé 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 pero todo yo creo que Reney tiene regularidad física es una cosa que por ejemplo Xavich y Jiménez no tiene luego al final del lateral ligero a ver a quién mete porque es que al final tienes a Rihilo aunque más de lo mismo le ficharon el S9 y se ha tirado tal o sea que al final ¿por qué Reney lo está jugando tanto? porque también no tiene mucha competencia es como Molina o sea Molina tiene competencia de Llorente que igual otro que se lesiona un montón hace o sea al final a quién mete ¿sabéis? o sea a Mario y el Mose se pueden meter ahí del lateral ligero o sea es que bueno pues la competencia de que tal al final si tiene jugadores que se lesiona pues ya sabemos pero bueno un entrenador del Atlético de Madrid me callo yo Reney lo ya sabéis partido jugado lleva 50 Blanquilla 48 Ángel corre con el 17 Antoine Griezmann con el 16 y Koke 41 a ver es muy titular también ya os digo que a ver ha habido muchas bajas pues también el que puede disputar un poco lo puede dosificar a Sido Reinildo que le ficharon lesionado y tal luego Mare Hermoso pues al final tiene que estar jugando en defensa central porque no está como tal lo que sería Savage Jiménez en muchos partidos y tal por lo tanto al final te pones a mirar y es como bueno pues al final no podía jugar otro pero también en muchos partidos así que nada porque pueden meter a lo mejor allá Saúl no sé el carril de izquierdo que lo utiliza para todo el Cholo o por lo menos antes porque desde que se fue y vino del Chelsea como que chupó a Banquilla que otra cosa pero bueno pelo rosa o pelo mono otro que le tengo yo también en el Fantasy hoy me la juego a nivel de Raylon y me la juego también a nivel de de Antoine Griezmann veremos que parece como ha dado de momento menos uno antes de empezar esto o sea y parece ser que Vale no va a jugar así que esta jornada de Fantasy no pinta muy bien en la anterior se me lesionó de Melee y bueno y cosillas llevo un par de jornadas en el Fantasy y muy malas pero bueno sabéis que estaba que era estelar y había oferta de la Premier y muchas cosas el año pasado pero también es que marcaron muchos goles de penalti que también muchas veces los jugadores tuviesen un delantero no es que ha marcado 15 goles ya pero es que si a lo mejor han sido de penalti ¿sabes? entonces al final también dependes un poco de penaltis que al final hay veces que lo provocas tú y otras veces que es simplemente errores del equipo contrario que has tenido también esa racha porque tal que luego hay que marcarlos y tal pero también hay que analizar ¿sabes? por ejemplo he metido dos goles al Real Madrid creo que fue de penalti el año pasado que te piten dos penaltis con el Madrid no sale en lo normal por lo tanto la que os digo que bueno pues para qué queremos más tumbado ya no se la mano en la cabeza me queda raro que se lesione pero vamos y en ella estamos hablando que era uno de los fijos junto con la leña en el final tal pues en el suelo duele nos un montón en el pie le echan ahí refle le han quitado hasta la bota y tal no han puesto ahí exactamente repetición pero bueno estaban atendiendo los médicos a ver esto es lo que os digo siempre o sea estás en el calentamiento si te tragas al suelo y te duele y tal no es como en un partido o sea te duele de verdad y lo que sea pues en un partido puedes decir bueno está haciendo teatro pero en un calentamiento habrá que ver se está probando el mundo está por uno de pie y tal pero no sigue muy activo que como no han grabado exactamente el calentamiento pues a ver graban parte del calentamiento tal pero graban en 100% entonces no se ha visto exactamente pero bueno partidos jugados solo 3 derrotas y 11 derrotas contra el Atlético de Madrid un 2 ganado 14-33 derrotas un 25% el cojito pero tal forma diréis ¿por qué lleva esos puntos? ¿por qué tal? pues porque en líneas generales vamos a ser realistas es un partido la verdad de mierda o sea no nos vamos a engañar de partido de mierda en el sentido de que bueno de que de que suelen son muy defensivos y nada también no problemas con las imágenes damos un segundillo que tengo que renunciar eso creo a ver creo que se está viendo lagueado bueno un segundillo creo que no por más de una vez me pase tengo que repetir la introducción y tal pero esta vez no hay un microalax hay un tiróncito pero nada es que yo también estoy un poquito obsesionado en el sentido de que como cada dos por tres me falla ¿sabes? o sea pues yo también alguna vez me obsesiono de de la que veo hay un microalax que hay de vez en cuando pero hay que ser de 50 minutos pues hay en uno que hay un tirón o sea a lo mejor en un segundo ¿sabes? porque es normal y demás o sea al final es así pero bueno ya me había dicho ya me toca repetir la introducción pero bueno muy bien bueno por aquí lo que sería una encuesta básicamente una con otra fotilla y alguna con otra cosilla por aquí que hay por aquí pendiente ahora que se comporta no sé quién está hablando pero es como un plan una mala racha para salir de la racha que ganar es como un plano joda de verdad o sea es que es como no sé o sea y lo has pensado tú solito o sea es que hay algunos de los que invitan que es como en plan les pagarán un dinero y es como en plan a ver escucha la aportación que haces es como en plan no se pone a este o hay que jugar así y tal o sea es como no sé el suelo es redondo ¿sabes? o yo que sé o es amarillo es como en plan no sé que es una aportación que te trae un niño en cinco años y hice la misma ¿sabes? o sea es que no sé hay veces que es como en plan no sé tío te preguntan eso pues di tienen que poner a este jugador tienen que jugar con esta formación tienen que hacer esto ¿no? tienen que ganar claro cuando tiene una mala racha de resultados pues claro mejor ganar que perder ¿no? o sea básicamente pero bueno lo he dicho nos ponen por aquí como queda el partido ganar el Atlético ganar al Getafe yo creo que será empate ¿por qué? porque solo Simeone juega súper defensivo y el Getafe juega súper defensivo o sea hay que ser sinceros o sea hoy deberán de llegar y decir hoy el que gane o si se empata o sea si se empata es como en plan mira no habéis querido jugar cero puntos ¿sabéis? pues no habéis hecho en el huevo y si se gana se va a ganar por mismo votar hacen un partido muy malo o sea deberán de llegar al Atlético de Madrid por ejemplo si gana que yo creo que es el único que puede tener los signos de ganar hoy le deberán decir no como ha dado muy poco espectáculo y en vez de tres puntos te llevas dos para que la próxima vez metas siete goles ¿sabéis? o sea hay mi opinión yo creo pero bueno vamos aquí a Antoine Griezmann con su pelito tiene el civita metropolitano y luego en plan el tuit este de la cuenta oficial de Getafe que la otra del Atlético de Madrid aquí vemos el Wanda que uno de los mejores estadios ya sabéis de España de los más modernos y todo el rollo y bueno está claro que está vacío que esto es la previa aunque veis que hace así como solo hace un frío que flipas o sea son de 17 grados que para lo que ha sido normalmente lo que viene siendo España últimamente pues no está mal será empate de la opinión un 15% de Getafe de Madrid un 71 ya veis aquí también lo que será la encuesta que dejo opinas a ver Getafe no es un equipo súper súper famoso así que siempre es un poco el tema de de la afición y tal de acabar con el Atlético de Madrid y que claro yo soy de Atlético de Madrid voto al Atlético de Madrid yo soy sincero analizó el partido y pienso lo que tal veremos no os digo entonces que si seleccionado por ejemplo llene la defensa pues se le lía pero yo creo que va a ser un partido de empate aparte que es que el Atlético de Madrid normalmente no suele no suele tal y es que Getafe pues una víctima favorita del Cholo Simeone que bueno pues llevan de 60 puntos posibles y hace 56 con esa favor 40 con los en contra 4 se le da bien al Cholo Simeone pero es que la que os digo es que yo considero que el Atlético de Madrid ultimante juega nada sabéis o sea que yo no confío porque por ejemplo si no es más lejos se hace nada con el Almería también tal es que encima luego también normalmente el Atlético de Madrid cuando se suele liar o sea en plan como el Villarreal que ha perdido el punto suele perder el punto no es un equipo ultimante que lleva una dinámica que dice bueno gano siempre y cuando tú pierdes encima gano yo también no es como en plan cuando lo puedo aprovechar no lo aprovecho así que veremos aunque hoy un aprovechamiento sería aunque sea empatar por aquí lo que sería un anuncio de Superbike encima en inglés básicamente así que bueno básicamente Superbike es como digamos como segunda de de MotoGP cosa que bueno pues Bautista que decirle que bueno no sé que ha tenido un enfrentamiento bueno ya sabes que se ha ganado un Superbike y ha tenido sus más y sus menos con Ana Carrasco básicamente que sabes que es una pilota MotoGP que bueno que la ha llamado que era muy lenta tal que era peligrosa como competir con ella y ha sido básicamente no el 10 esta semana y tal ya sabes que es el campeón de Superbike del 2019 que van aquí a entrevistar básicamente no me ha gustado el gesto ya sabes que yo sigo también MotoGP y tal y no me ha gustado o sea me parece un tío que es un ganador tal y demás o sea me parece tal pero me parece de una mente atrasada en el sentido de insultar a Ana Carrasco y aparte no se habla de las circunstancias porque sabes que es una pilota MotoGP y le ponen peso y demás porque tienen que dar un peso los pilotos MotoGP yo que sé 80 kilos o sea que encima es una piloto que bueno que le ponen pesos en la moto y historias o sea encima para que piense más que no va jugando como tiene que jugar o sea no va pilotando como realmente podría pilotar y el rollo y hay cosas como por ejemplo tener muchos problemas en la mano porque tienen las mujeres como competentes tienen la mano más pequeña y para llegar a la marcha así tal tal o sea encima no es una moto en proporción a la mano que tiene o sea digamos que es como si ponen ahora a un futbolista a jugar en vez de con las botas de su tamaño cogen y les ponen tal y diréis ¿por qué tal? pues porque les estipulan en plan unas marchas o sea y bueno no pueden ponerle digamos el mango de la moto de un niño por deciros un tal ¿sabes? entonces bueno hay una determinación de cosas yo que soy seguidor de las motos no me está gustando como se está llevando a nivel de machismo el tema de me parece que en unas circunstancias como digo que no le obligan a ir con peso pilotando les pone las marchas en plan adaptadas a la mano y muchas cosas yo creo que lo estaría a ser un mucho mejor Ana Carrasco pero sabemos que en algunos deportes pues todavía la inclusión de la mujer pues está como está y en MotoGP y Formula 1 y los deportes de motos pues pues bueno pues están ahí que tal no sé que nada pero bueno viendo a ver que lo que estamos esperando y que todo esto pues no están todavía pero bueno ponen ahí los partidos sobre todo ya os digo que yo el de el de el Barcelona sabía es el que voy a comentar luego ya sabéis que va a haber mundialito también si no recuerdo mal creo que es el miércoles a las 8 con el Real Madrid y no sé si hay rival no todavía no tiene rival el Real Madrid y es a las 8 no sé cómo se está jugando el mundialito pero bueno se van a meter ahí lo que sería en plan rollo en publicidad y demás y vamos viendo y como digo repaso lo que voy a comentar mañana ya sabéis que os voy a comentar el Real Madrid contra el Mallorca que os lo voy a comentar como tal lo que sería que empieza el partido a las 2 o sea que bueno pues partido que os voy a comentar como digo mañana y el partido de las 9 del Barcelona contra contra el Sevilla ya sabéis que bueno pues los partidos básicamente ya sabéis interesantes luego como digo el miércoles os voy a comentar el partido del Real Madrid contra lo que viene siendo todavía en el rival pero bueno partido del mundialito ya sabéis a las 8 y luego ya sabéis que bueno pues para el siguiente fin de semana pues bueno pues el sábado ya sabéis que no hay partido de ninguno a ver el domingo sí el domingo que viene pues a las 6 vamos a las 4 y cuarto jugará el Atlético Madrid contra el Celta y luego hay un Vía Real Barcelona como tal así que bueno seguimos viendo pero bueno lo dicho chicos nada hablamos un poquito de seguridad y nación a ver hay cosillas como tal que bueno el centro del campo que estamos hablando está por ahí lo que sería Koke que es el capitán que digamos es el fijo meten a DePaul que hoy también se la ha jugado porque es el que DePaul normalmente está las cosas como están con la afición del Wanda que veremos a ver que es lo que pasa pues ya sabéis que no le ha gustado pues ya sabéis que bueno se lesionó después del mundial y tal y bueno pues estuve cachondo con la novia también y que estaba lesionado y tal es como si te digo no me he roto una pierna y subiendo la la novia en brazos y tal a la espalda y todo el rollo y bueno pues ha habido cosas que no han gustado y llenosas de fiestas también que si estás malo para trabajar no te puedo decir de fiesta o sea una determinación de cosas que bueno que es normal que se cabre la afición o sea hay que ser sinceros pero bueno luego lo que sería el tema de los delanteros pues es la que os digo Griezmann y lo que viene siendo Monata suelen ser los titulares y bueno y luego por ahí Correa que un límite le están metiendo luego hay jugadores que se cabrean bastante últimamente por su situación uno de ellos es Carrasco porque al final además le han metido de titularísimo y es la que os digo que yo para mí no se lo merece más que tal entonces deberían de ir losificando entre uno y otro normalmente losifican el tiempo casi al 50% pues debería de llegar Carrasco y ser en algún partido titular que normalmente parte desde el banquillo y luego por lo demás Jiménez está en el banquillo vuelve de lesión Reguilón no ha llegado a entrar en el once como tal lo que sería Saúl pues desde que volvió esa etapa del Chelsea pues no está sobre todo lo utilizaba como tal de Carrasco pero bueno que el caso que no no está haciendo muy importante Depay al final le tienen ahí un poco por tal por si hay algún tipo de historia pero otro que está en el banquillo Llorente otro que le pasa como Jiménez que vuelve de lesión con dos vías pues al final habían quedado una titular y tal pero según parece no van a ser de los titulares o sea imagino que es un poco que le tienen para desificar minutos a sobre todo gente como como Coque y luego Doherty futbolista que a lo mejor debuta en el día de hoy y desifica un poco a Molina Pablo Barrios que igual canterano que ya somos los canteranos lo que pasa en los equipos del Cholo y nada llevamos bien con la cuerda oposición como habrá que ir viendo yo sabía que al final pues bueno pues habrá que ver pero vamos en principio ya os digo chicos que yo creo que que bueno en el lado yo creo que se dejan puntos pero bueno están ahí en el este en el en el túnel que ya sabemos que bueno el túnel más bien no es un túnel en el caso de lo que será del estadio como digo de lo que viene siendo Wanda pero bueno hay un poco porque ya sabes que tienen parada en la cámara alguna vez se escucha una palabrita y tal en principio no dicen nada saludando saludan a Koke y da la mano a uno y dice todo bien tal y al otro todo bien tal y ya está un poco se saludan ahí no sabéis y vamos a ver y luego también hoy Mateo la O ya se ve que es el árbitro este que metieron en la nevera a los árbitros en el mundial o sea a los árbitros españoles por Gran Mateo Laos que es un árbitro que le gusta es bastante personaje le gusta mucho tal y William Andres el estadio no de las manos a mí antes me molaba porque hablaba con los jugadores tal pues el estadio no un poco el personaje de las manos o sea que es un árbitro que bueno el mismo árbitro español ya es sinónimo de hostias que se va a liar pero es que este concretamente es el rey de la que se va a liar no sé que nada saltan ahí al terreno que es muy buena entrada como comprendería saber mucho aficionado del Getafe imagino también en relación de mi madrileño no es de los partidos más interesantes no nos vamos a engañar yo prefiero un Real Madrid y Atlético de Madrid si es así pero bueno que apenas tenía tiempo para reaccionar no sé ni cómo lo ha hecho la está peleando la está peleando es una isla del pasamano me he callado un poco ahí para que se escuche el este la verdad que el estadio si no está lleno está casi lleno la verdad también ya digo que hoy es fin de semana al final es a las 6 que ni es muy tarde ni es hora de comer ni nada es un buen horario yo creo y luego la que os digo que bueno que luego la temperatura en España hemos estado menos 3 con oleada de frío y concretamente este fin de semana pues hace o sea estamos en invierno y tal es el frío pero joder el 17 grados o sea o sea estoy viendo que yo por ejemplo no estoy con la chaqueta hasta aquí o sea que también la temperatura ayuda pero bueno saluda ahí afectuosamente Cholo del Cholo Simeone y Quique que se dan ahí la mano y un abrazo Sergio Guardiola que lo tengo creo yo y con un sistema que a ver que se saca de la mano y que todo el mundo está hablando por el sistema pero lo puedo que con ese sistema se salvó año pasado entonces él confía que tiene jugadores para jugar ese sistema se salvaron año pasado y sigue con el sistema de los de los tres que le habrán dado un toque me imagino al moleste y le habrán dicho que bueno que tiene que ser más tal más expresivo es lo que dice pero vamos que el caso o dar más datos es lo que dice el caso es que no puede cambiar el sistema a ver ya juegas contra la defensa central en los carreleos y tal y ya para adelante o sea no tienes para jugar con un 4-3-3 así que pero vamos a ver el Getafe yo me espero un partido que incluso si gana el Atlético de Madrid va a ser por 1-0 porque son los equipos súper defensivos que yo creo que va a haber historia ahí pero bueno para estar en el equipo entonces ahora con la entrada de Gran Mari vamos a ver cómo llega físicamente después de tanta milicia pero yo creo que es un jugador que puede dar mucho sentido para el equipo nos vemos no está el estadio lleno no lo digo ni de coña o sea no hay mala entrada pero no hay entrada buena imagino que estará 60 o 70 porque se ven por ejemplo la letra del Atlético Madrid ya sabes que está el tema de de la letra de Japón en Atlético Madrid 1903 me parece que es o alguna cosa así y si ve la letra se ve bastante butaca vacía pero bueno en el mundo 1 ha puesto en juego el conjunto visitante y la que os digo ya empieza en el Atlético de Madrid y no os creéis que han dicho bueno vamos a atacar aquí de primera de que tal no ya de momento el Getafe sí que está haciendo un poco de presión y tal pero lo primero ha sido pase para atrás y tocando la pelota de atrás sabéis que que bueno el Getafe bien colocado de momento tampoco que esté encerrado dentro de su campo y tal porque la verdad que la defensa está bastante interesante o sea bastante adelantada en el pase que ahora como digo partido duro y va a haber tarjeta amarilla primera falta de todo y tarjeta amarilla ahí Mateo Laoz ese sí que es extraño y la amarilla como digo en el minuto 1 y creo que ha sido de Gené y ha sido la primera falta la primera falta de Getafe y la primera parte de Gené que le ha metido un entrenador increíble porque de reinidlo le metían un paso en profundidad se iba pegado a la banda izquierda de Diego de Gené el jugador número 2 del Getafe le ha hecho una entrada pues básicamente como la de Gabriel Paulista a 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 Pero bueno No sabéis que, visto lo visto Le han dado la orden de que haya palos Y de que se juegue poco O sea que no ha dado mucho tiempo efectivo el juego Pero creo que se han pasado Y veremos Y en es justamente el que estaba tocado en el banquillo Estaba en el descanso Pero es que Griezmann Acá en vez de ser digamos como delantero Ha evolucionado un poco como hace Benzema en el sentido de que No es tanto los goles que marca Sino lo que genera De jugar de peligro Es un poco figura de MSO o una cosa así Pero bueno, remate fallado Por Antoine Griezmann en el Atlético Remate con la derecha desde el lado izquierdo Del interior del área No porque Últimamente ya sabéis que sí Que aquí me ponen un ordenador Que hace de grado Vamos viendo Pero ya me empiezan a entrar los fríos Ya sabéis chicos Así que Vamos viendo Pero bueno Antean hasta tal Pero ya empiezan a hacer Un poquito frío Es que luego también Se va metiendo el sol Ya se ve que aquí Como os digo Estamos en invierno y anochece Básicamente Vamos a hacer de prontito Y lo que hay Cuando se mete el sol Los imagínate cuando el sol Hace frío Pues te imagínate cuando se mete Pero bueno Y lo de Yené Con tarjeta de la Código de defensa central Se va a liar Pero un 2-3 Disparo de Alto de Griezmann Abrió desde La medula Coque Sobre la banda izquierda Y Le Mar Después de que Realizarse un gol de control Y dejó el esférico Para llegar de Griezmann Y el galo Desde fuera del área Estuto alto Casi amplían más aún Su ventaja En otra situación Se lamentarían De este último fallo Volvemos con esta oportunidad Muestra añado también lo de la tarjeta amarilla Pues ya sabes que hay como una norma inscrita De intentar no sacar tarjeta amarilla De la primera parte Entonces era la primera falta del jugador Era la primera falta del partido de que tal O sea que imaginar la entrada como ha tenido que ser Para que sabes para que tal Pero bueno Más peligrosa era Antoine Griezmann Que ya se le mete un patado en un lance En la cabeza a un jugador de Getafe Pueden haber pitado Juegos peligrosos Pero bueno, minuto 4 empieza el Atlético Tiene una posesión de balón en estos primeros minutos De partido Ahora obliga a que David Seoria despeje el balón Por línea de mandado Y todo el ritmo del partido No está haciendo frenético La verdad Sobre todo Muy bien posicionado el Getafe Y el Atlético de Madrid Intentando atacar por la banda de la izquierda Básicamente Por la de Renilo Que ya sabes que ha ayudado mucho También en la bola de ataque Que buen jugador Lo jugando todo el partido Por la banda izquierda El Getafe No se va la pelota afuera Y saca de banda Y saca hacia atrás Es un partido que no No se quieren arriesgar mucho Bueno, minuto 4 Najo en Molina Ha recibido una falta En la zona defensiva Seguro que mañana Estará en la portada En el periódico Y recuerda que la temporada Después de ganar la liga Defensivamente Hubo momentos en los que el Atlético No diré que se desangró Pero no era el Consigue besar La defensa de los refuerzos Al procedimiento Y ya va a hacer Es que la defensa de Savic Que al final El año pasado Pues pasó un poco igual Que se empezaron a lesionar Savic Jiménez Y bueno Se les ha juntado muchas lecciones A la del Tico Madrid Y aunque no están haciendo Lo mía Ya La crisis Dice que también Con Jogos Félix Y bueno Muchas cosas Ya sabéis Soy Borja Mayoral Aplaude Kike Que hablando De aplausos Seguro Borja Mayoral En el segundo estuvo En Atlético de Madrid Digo en el Real Madrid Así que ojito Con bastante cariño aquí Y él siempre ha tenido Esos gestos de cariño Hacia ellos Y cada vez que vuelve Tiene apoyo cerca El balón va más rápido que yo Cambia la posición A lo largo de los 90 minutos Pero siempre ha habido Mucho cariño Fue el entrenador Que hizo volver al Atlético de Madrid A triunfar No consigue pararlo Y él sigue hacia adelante Gol, 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 gol Gol, 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 gol Pero bueno, él se ha llovido bastante La verdad Pero bueno Yo creo que a mí me resultó bastante raro El tema de 4-3-3 en un partido Así de 4-4-2 en mi cuadra Y lo de los carrileros me lo creo ¿Sabéis? O sea, podríamos decir Pero bueno Es lo que hay Yo creo que el Cholo Semenes va a jugar a defender Y va a ser Y viendo el ritmo del partido y tal Va a ser un poco así O sea, el típico partido es de 1-0 Y ya está Básicamente Bueno, de los dos equipos A no ser que haya Pues ya os digo Un Gené que llegue en la primera jugada Revienta a uno Y tarjeta roja, ¿sabéis? Y se quede con uno menos Salvo circunstancias tal Si fluyo el partido más o menos En las circunstancias En las que en uno de los dos No se quede con uno menos O que haya una jugada así De un penalti o una cosa así Este partido termina con 0-0 1-0 Con la gente que se trata de presionar En campo rival Ahora le ha robado El cuero a correa Cuando el Atlético Intentaba salir de atrás Por la derecha En todo esto Le han intentado meterse Por dentro Para entrar más en juego Y alteran su posición Con Griezmann Mira Manolo Que bien se coloca para el disparo Desde ahí Poco mal El error La verdad es que Estuvo muy fino Disparo, disparo, disparo Que viene cambiando A todos los gores del equipo Consiguieron remontar Y ha metido Gencha Rúa Algo que además Tiene que cambiar un poco el panorama Tiene que cambiar el panorama Y ha metido un encuentro feliz Para el equipo visitante Que ha conseguido hacerse En la opción de Reynillo Que suelta en corto para Alemar Morata de primeras Demasiado largo ese pase Para Antoine Griezmann Lo va a proteger ahí Luis Villa El hombre que en su día Jugó en la cantera Del Atlético de Madrid Llegó Si no me equivoco Hasta el segundo filial Hasta el Atlético de Madrid Hay muchos que se conocen Porque Pablo Tú lo has visto seguro Se saludaban ahí al principio Que ha saltado De una cantera a otra Pero bueno Estudé en uno de los dos conjuntos Lo van a ponerse full Nuestros primeros minutos Desde el partido Aunque son los colchones Los que tienen algo más de balón Y su poder Esperamos Si no me equivoco De la cantera Del Rayo Majaonda La fructífera cantera Madrileña Y Luis Villa Conoce varios equipos Por ejemplo El Rayo Majaonda El Rayo Vallecano También pasó por él Él fue en la Brada Finalmente es en el Getágen El que está consiguiendo Ahora en primera división Tuve una granada En la temporada anterior Pero bueno Un buen centrocampista La verdad Luis Villa Lo único que bueno Buen centrocampista Para equipo menor Ahí no es un Madrid Pero bueno El típico En un equipo como el Getafe Pues titula Ahí somos jugando La verdad que bastante bien Pero bueno Quiero que es el Granada O sea El equipo que he hecho Me confundí He hecho el Getafe Pero aún fue En el Granada El año pasado Que no podrían diréis por qué Porque tienen 37 puntos O sea 34 puntos El Atlético Madrid La Real Sociedad Tiene 39 Por lo tanto Podrían quedarse a 2 Pero no hay asaltos O sea Ahí básicamente No habrá visto bien Los puntos Pero Saltar al final Es que tal En la plaza Que de todas formas Queda jugar la Real Sociedad Que tiene que jugar Contra el Celta Si no recono O sea Eso que han dicho Pues como que no Entonces No pudo conectar Grima con Morata Cuando buscó A su compañero Con un tacón o sea Después Y en ese término Mandando el balón A correr Y lo habéis oído Han venido aquí Pensando en empate De que tal Y es la que os digo Y el Atlético Madrid Más o menos Lo mismo Y con muchos jugadores Que han subido de nivel Aparte Que ha hecho un paseazo En el Pamplona Y con el Esparto Y con el Esparto Y con el Guardiola Morata Gol, gol, gol El gol Pensamos que en el Mundial La visión A ver que bastante bien Y como conveniente Tiene que subir de nivel Aparte Que ya suben muchos jugadores Que sobre todo Los jugadores argentinos Tienen la excusa De que se han Desgastado mucho En el Mundial Porque han llegado hasta la final Como los jugadores Franceses Es lógico Pero bueno Tirito Pero se la para Una por fuera de juego Una por fuera de juego Una por fuera de juego Por medio brazo De Mario Hermoso Como libera A Tavuel por derecha Ese toque Es el que Se lanza por el balón Con una mitad Se han dado muy en paz Entre línea Z Pero Una jugada Que Que bueno No puede marcar Pero la jugada No puede marcar Pero la jugada Protagonista El portero madrileño Con una carrera particular Tú que has estado Por ahí por Inglaterra Te sonarán estos casos De Castro Atención Que su posición Hacía ser peligrosa Otra del Birmingham Otra del Stor City Lo recoge Vuelvo Lo intento con el Betis Tampoco Parece que voy al Sporting Finalmente a Calvón en Sevilla Y oye Con los años Consolidado como portero en primera Pero vaya tumbos Un auténtico porterazo Lo que le gustan las pruebas A los equipos Recupera el cuero A ver qué hace ahora Pero bueno No tuvo fortuna Que se pase al hueco Por hacer daño 30 guardiola Para donde el portero Que es un auténtico muro Increíble En 2 de 12 Estaba Fuera de juego Griezmann Cuando remató muy flojo Dentro del área Del área Recibe francés Un balón Nepal Con la derecha Disparo muy centrado A punta del Atlético de Madrid A ver despejada victoria Y minuto 12 Fuera de juego De Atlético de Madrid De Mario Mnuch Intentó un paso en profundidad Para Álvaro Morata Estaba en posición De freno del juego Alguno con el que se ha emocionado Andrea Con la camiseta del Milan En un derbi Seguro que te acuerdas Entra y la recupera Pensamos que era A las diestra Hasta que vimos ese gol En el derbi De Diú Ojito de Sofía Tiene buena pinta Están jugando Como Los Ángeles Su conlocación Es extraordinario En el minuto 14 ha estado muy seguro Rienildo al despejar de cabeza un balón largo sobre la carrera de Mayora Finalmente el cuero dispara a Oblak Y Estrello corre a su centro en el delete cuando esperaba Monata y Griezmann para rematar a gol No hay nada Se quejan ahí bastante en el Atlético de Madrid Se tira Monata yo creo Le agarra un poco ahí una especie de lance Pero vamos Para penalti yo creo que no es Si que verá que le agarra a Yené Que por cierto voy a enseñar aquí saludos de entre el Cholo Simeone y Quique Sánchez Flores Básicamente Yo creo que básicamente no es penalti A ver es un forcejeo van los dos a por el balón tal Le agarra a Yené del brazo pero yo creo que no la agarra tanto como para tirarle Un balón que venía centrado encima Monata en un momento intenta saltar a por el balón No es que Yené le impida llegar al salto y tal No se Mateo deja seguir y esta vez estoy con ello Porque Monata yo creo que mira el balón Ve que no va bien posicionado y lo que hace nota el contacto y se tira No intenta saltar y le agarra a Yené y no puede saltar Entonces yo creo que tal y luego encima no creo que llegaba al balón O sea básicamente si hubiera bajado el balón No creo que hubiera llegado No hace que nada No hay nada Ni pitan penalti Ni No hay nada Los promes Yené está con tarjeta amarilla Si hubiera sido penalti Vamos con la tarjeta amarilla Y un penalti 1-0 Y encima con uno menos Que por eso digo Yené Yo no sé Con la tarjeta amarilla Pero vamos Si es que también se queda con uno menos O Ojito Pero bueno Si sigue el juego en total Normalidad Entre los pitos del metropolitino Que piden un penalti Eso es verdad Hablaban ahí Morata Un poco como en plan de Me ha hecho penalti Y le decía a Yené Y Yené como de no Sabes había una conversación Yo una vez que maté un lado No tal Y como que te van a reconocer Que te he hecho penalti Es una cosa Que no lo van a reconocer Aunque llegara Yené Y dice si te he hecho penalti Y que va a ir Morata Diciendo Ah pues me ha hecho Que me ha hecho penalti No lo ha pitado Sabes Al final es una tontería Sabes Si sea que te lo reconozco O no te lo reconozco Lo importante es lo que Concede el árbitro ¿No? Pinto 17 Sigue jugando en el aléctrico Los desinventos Entre tres en la de salir Con el balón Contrado desde atrás Y que está Estánces también colocados En la parte del medio Pero hoy hay boxeo femenino Del bueno Además desde un sitio mítico Desde el Madison Square Garden Hoy la catalana Tania Álvarez El árbitro comprueba Que todo está en orden Y hace sanar el silbato Para que se inicie La segunda mitad En un sitio además muy chulo Porque es el teatro Que está justo debajo De la cancha Castro Así que Solo tiene seis metros De altura el techo Es un sitio recogido Pero Interesante Jugar en solitario Puede ser peligrosa Es el equivalente A jugar en Maracaná En fútbol Para los boxeadores Así que Lo que están diciendo Derey Tú lo vas a ver Pues sí O sea A lo mejor no en directo Porque ya sabes Que es muy tarde El boxeo siempre Y empieza la 22-15 Y tal Pero bueno Así que lo voy a ver A ver si me gusta El avanzar de marciales Boxeo y demás Es el que yo practico MMA y estas historias Así que bueno En el sitio 18 Derribo de Maggiore A Renilo Cuando el lateral Protegía al esférico Reganarle la posición En punta Hay un apunto por aquí El Atlético Reclama penalti a Monata Y sigue siendo El único equipo De primera En el que no le han pitado Penaltis a favor También el subnato Ahí que bueno O sea También es tal ¿Por qué no han pitado Penaltis? Pues hombre También Porque tampoco tienen Un Dembélé Un Vinicius Alguien que tenga Una velocidad De un dribbling Grande Esperamos Yo a Yenne No le veo en un momento Que intente Que intente como tal Agarrarle O sea Sinceramente Bueno Repeticiones De tal Pero No lo intenta No lo intenta agarrar También hice un fallo En el forcejeo Pillarle el brazo En vez de estar forcejeando Digamos a nivel de Te pongo la mano En la espalda O alguna cosa así Pero Pero bueno Entonces si no hay falta De 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 Mila De Millas Sobre Griezmann Cercano Al pico del área Será ocasión De gol Para los locales En eso que están hablando Es verdad Que en el caso Por ejemplo De Atlético Madrid Es que la segunda línea No marca goles O sea Es que es así Pues hay que ver Que en el Barça Bueno Cuando no aparecen Tan los delanteros Pues llega un Pedro Y te marca goles En el caso de Real Madrid Llega un Valverde Y te marca goles Pero en el caso Del Atlético Madrid Si que verá Que no marca Ningún goles O sea A lo mejor De Marca Carrasco Y digo ante la que os digo Que no Porque entre que Se lesionan Y no sé qué Nada Llorente igual Que es el que te puedo marcar O sea Que en la segunda línea De Atlético Madrid Si que se lo tienen que hacer Mirar De Paul Por ejemplo No hay gol Y ya os digo Que también han perdido Los goles De cabeza Sabéis que antes Los corners Se sacaban mejor Y demás Era gol De Morata Esto es lo típico La maldición del caster Estás hablando De que los delanteros No marcan De que a lo mejor Marcan los segundos Y marca gol De Morata Que se la anulan Que Morata Que tiene un día No le pitan penalti Ahora anulan el gol Y a ver si está bien anulado Si está por delante Pero por bastante Y mete en un pase Básicamente Estaba por delante De los Tres defensas centrales Del Del Getafe Le dan el pase Se interna En el área Sale Soria Y en el uno contra uno Define bien lo que sería Morata Y mete gol Pero vamos Estaba En el montón De que sale El este Que está No con medio cuerpo O sea Que solo tiene La pierna De referencia Pegada La pierna Que dejas atrás Al echar a correr O sea Era un fuera de juego Claro No hace falta Ni que intervenga El bar Ni nada Pero bueno 121 O la nueva Morata Por fuera de juego En punta Había que dar Saludante De David Hill Entonces Un gran pase De Paul Y que lo de Morata Está bien Porque es que Era más de medio cuerpo Básicamente Han tirado ahí la línea Y era más de medio cuerpo O sea Que era un fuera de juego Que no es que diga Con las uñas de los pies O sea Es por bastante Ya sabéis Los demás Selecciones africanas Que ya sabéis Cómo va el rollo Que luego hay mucho No yo soy de Portugal Yo soy de Francia Yo soy de tal Es mentira Y luego las selecciones De África Bueno Tú puedes sentir El país que quieras Pero este va a ser Es un debate Que siempre os digo Luego ve las selecciones africanas Y dice No es que hay que mal Es África Tal No sé qué Y como tenemos Ese concepto racista De que hay que mal Y es como A ver Es que este no es Mozambiqueño Se sentirá francés Pero Sabéis O sea No es de Mozambique Se sentirá francés Pero Pero no sabes Es de Mozambique Y bueno Es lo que hay Y todos sabemos Por qué los jugadores Áfricanos dicen No yo quiero ir Con Francia Yo quiero ir con Portugal Yo quiero ir con tal Sabemos todo por qué No sé que nada Pero bueno Pues el árbitro le dice Ven para acá chavalote Y le saca la amarilla Por lo de antes ¿Has visto cómo intentaba Escaguearse el tío? Ahí no estuvo Inspirado Y la perdió Y no consiguen Salir con el balón Desde atrás Estos 24 Intentaron jugar Una balosa Griezmann y Correa En la frontal del área Pero terminaron Prenslo el cuero Aún así Mantuvieron la presión Y el galo Se llevó Un segundo balón Para terminar La jugada Con un chute Alto Ahí está acercándose A la puerta contraria Gol, 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 gol Ha conseguido un gol de bandera A bajar esos frigoríficos Que debe ser Cuando le envían el largo Él es bueno en el juego aéreo Pero tiene poca Hemos visto remontado Hemos hecho mucha presión Griezmann también Y sobre todo este Neto no ponen Números a Yené He dado un balón Para atrás Se va Yené También Que todo el Getafe Y tú imagínate Sabéis que vayan Haciendo tres defensas centrales Y bueno Y ahí hacen No depresiones Y tal La cédula Toma Alemar Que esperamos Que no vaya A hacer falta El cambio Y la ha metido Si la ha pisado Borja Mayora En el lance Sí Le deja una firmita Al final En el momento En el que Apoya El pie Mayor La gente Pisa con los tacos Y duele O sea que Le mar se lleva El pisotón Está hablando Mateo Laos Con el Cholo Simeone Y pitando al público Imagino No sabe Lo que se han dicho Es que Mateo Laos Es que tiene esto Un día abrazó a Xavi El otro día Tal Estar en la cabeza De Mateo Laos Es como estar En la cabeza Del Joker Básicamente No entienden nada Básicamente Pues hemos Dice ¿Has visto la película Del Joker De Netflix? Sí Me la he visto Básicamente Por eso he dicho Lo del Joker Pero lo he dicho Que No Que Mateo Laos Se acerca Hablar con el Cholo Simeone Que te quedas convencido Que tienes que hablar En medio del partido Con el Cholo Simeone Es que es un tío Que está tocado De la cabeza Lo prometo Es una cosa Que al final Es muy hablador Es muy tal Intenta y tal Pero No sé Es que son cosas extrañas Que hace Mateo Laos Que solo si eres Mateo Laos Lo entiendes Pero bueno Y un momento Que quería Dibujaba al menos Un pase para Correa Que salió referido Por parte de la defensa Del equipo del Sur de Madrid De Madrid El Sur de Madrid Se refieren ahí A Getafe Que es donde Está posición No 25 El Getafe No llega A las intermediaciones De Black Y el partido Está siendo Dominado muy claramente Por el Atlético Se duele ahora Alemán De un piso De Marillona Cuando el Le Parla Luchaba por un balón Con el francés No Ya sabéis que Borja Mayoral El de Parla Y que es Parla Tal Otro barrio de Madrid Básicamente Borja Mayoral Estuvo en ese momento También en el Real Madrid Estuvo en la Roma Y un delantero Ahí Que bueno Que haya estado No haya un nivel De ser Karim Benzema De ser titulo En el Real Madrid A un Ascense O Lucas Vázquez Que es de esa generación Pero Llegó ahí A primera Y ahí está Tuve el decisión De ha cortado El pase de Griezmann Siempre corre Y evitó Que el argentino Queda a la escuela Antesoría Y luego también Lo del tema De Alderete Aunque se suena El nombre Que estuvo El año pasado En el Valencia Y metió Muchos goles De cabeza Creo que es de Uruguay También También A nivel de selecciones Me separaba Me he quedado Me he quedado yo también Diciendo no sé qué Entré una espinillera Había una espinillera De repente Que se le habrá caído A alguno No sé cómo se te puede caer Una espinillera Porque pensar que Va metido Con lo del tema De las medias Y tal No sé si a alguno Se la ha rotado A lo mejor a la media Y no se ha dado cuenta Pero una espinillera De repente Que se ha dado cuenta Más todos lados Y bueno Pues sí que verá Que no puede haber objetos En el campo O sea Pisa uno Sin querer La espinillera No se da cuenta Y se mete una hosta Que flipa Pero eso no es sancionable O sea Que se la haya quedado A no ser que haya uno Y haya dicho Tiro a la espinillera Y la dejó en medio Del terreno de juego Que entonces A lo mejor Sí podría ser sancionable Pero es esa cosa De la norma Que bueno Pues sin más Pero bueno Ya a ver En el minuto 29 Disparó muy desviado De Unal Mayoral robó el balón La medula Y el de Parla Jugó sobre su compañero Finalmente Unal Se topó con Savic Está buscando los apoyos La espinillera Ya está en su sitio Menos mal Que la ha cortado Al final del partido Podemos decir Durante 89 minutos Y 50 segundos La pierna Y durante 10 La mano Sí Está bien Griezmann Entra Griezmann Punto de penalti Y no llega Morata De milagro Que quiso tocar Aunque fuera con el flequillo Baja esa pelota Al Getafe Entrega mayoral Para que Portu Se la dé ahí En el zonal Es lo último Que hace desataque El Getafe Ahora Está jugando a nada Básicamente O sea Así lo digo Está jugando A nada Que es a lo que le gusta Jugar al Atlético El Atlético de Madrid Es Getafe Que básicamente No termina de tener Ninguno Ni el balón Ni termina de tal Sobre todo De momento Lo que están haciendo bien Sobre todo Al Getafe La colocación No está conseguiendo romper El Atlético de Madrid No bien Pero están los dos colocados En el centro del campo Literalmente La defensa La defensa Del Getafe Muy adelantada Para lo que suele ser Una defensa De tres defensas centrales Con carrilas Y todo el rollo Que suele ser más Pasito para atrás Nos metemos en el área Y defendemos Por apel Autonamiento Y están fuera del área O sea que están ahí Y bueno Pues un poquito más tarde Y corre ahí Se entra Y no llega a Monata Que hoy Monata no es su día Está hoy Por sensaciones Es el típico día de Monata De half-trick Que viene fuera de juego Ahí Se engancha Y ahora Para hablar con Gené Ahí Monata Que se están haciendo colegas Tienen ahí un pique Que hacen con Monata Que esto lo aprendió en Italia Yo 30 No llegó Monata Para rematar El centro de Griezmann Desde la izquierda Nuevo balón En el área de Getafe Y Monata no llegó Por un mismo En el de Griezmann Es de Correa Musa Hay falta ahora En la presión Sergi Guardiola Que está voluntarioso Que está llegando Cambia las tornas Posición para el best friend Le falta un pelín Si hubiera sido Nikola Ziggic El Atlético hubiera marcado Alguno hoy No sé No sé De 31 Gran jugada de Correa Para entrar en el área Del Getafe Pero el argentino No estuvo precioso A la hora De dar el último pase Dejó Claudio Van Ravari Dando una Festa media Una media vuelta Con el control Y su pase Sobre Monata Cuando se cantaba el gol De San Montero del Día Con confianza El resto del partido Con un jugador Del Atlético de Madrid Ese balón Se tira Este colega No se escapa De la amarilla Va Gastón Y asurca El cielo de Madrid Esa pelota A por la que salta Más que nadie Estefan Savic El encargado De que los balones Tiene opciones de pase Puede ser gol El guardameta La despeja limpiamente Lejos de la portería La jugada de banda Va a ser para el Atlético Van Agüel A ponerla en juego Una Agüel Bueno, pero está Nanaba Dice el descanso Con esta victoria momentánea Fuera de casa No está mal Manolo, el resultado Lo dice todo Están siendo superiores Pero no hay una gran diferencia Por lo que la ventaja De un gol es Gusta Y en mi opinión Algo escasa No pueden despistarse Pues clara Que hay ocasión clara Gol, 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 gol Pues con este gol La ventaja Ha ampliado Góles Y se empieza Abrir brecha En el marcador Paco Esto se va decantando Manolo Pero aquí no hay Lina Ojo Ademar Quiere chutar el francés Acá Ademar que chuta Y da en el este Pero sí que verá Que con Ole Avanza un pelín Aletico Madrid Y sí que se mete En Que también fue un poco Al área Pero en la código No están metidos Metidos Estamos junto A la línea de defensa Con la de centro del campo Pero están defendiendo Fuera del área Y que aporta Mucho Con el ataque Fantástico ahí Ese momento De sangre fría De Omar Almeida Ante la presión Del Atlético De Madrid Corta el ataque Y se lleva La pelota Que no es un fino Estilista Pero que de vez en cuando Te suelta una de estas No se resbala Y correa Que el tío El peor de balón Y claro Quiere ir tan rápido Y recuperar el balón Que vamos Un poco más Y va de desolación A la croqueta Así que Sin más Pero habla Que se adelanta mucho Para meter un balón Despejar Ahí habla Que ha salido De la llama Para despejar un balón Se vale un porquillo De morbo ¿No? A lo mejor Pero bueno Se ofrece para todo Que participa en todo Y que está En una madurez futbolística Sensacional Correa Correa para el propio Grima Y le pilló un poco Contrapié Se pasa en la carrera Pero lo ha hecho bueno Que en el centro De Nadal De Omar Anderete Sacará 1.34 Ha estado muy atento Black Para evitar que Mayoral Se pudiera quedar Ante él Y al superar A Hermoso Un balón aéreo Salió de Salió de su área El El oveno Otra punta Y tarjeta amarilla Están dando a cada una A Reinildo Que flipas Ha probado Las tarjetas amarillas Y ahora a Porto Creo que ha sido La tarjeta amarilla El carril derecho Concretamente en Porto Y en E Es el defensa central Que está Más a la derecha Por lo tanto Ahí van a tener que hacer Algún tipo de modificación Y bueno Pues está desesperando Reinildo Que es rapidísimo Le hace un entrado Y bueno Como se queja Ahí de la cabeza De hecho la croqueta Un poco Para intentar Ahí a ver Si rescaba algo Con la tarjeta amarilla Alessandro Interesante Para el Atlético De Madrid Sigue avanzando Vaya jugada Indicado Que le está marcando El colega El guardameta Estaba en su sitio Y que luego Y que luego esperará A ver que hace el Betis Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Estaba haciendo Perdona El Cholo del 8 Imagino que para que La voz de Griezmann No creo que tengan 8 jugadas ensayadas 8 jugadas ensayadas Para una falta Un poco tal Pero bueno O la jugada número 8 Que a lo mejor No han entrenado tal Pero ellos dicen Oye A esta la vamos a llamar Juega táctica número 1 Y esta es para un corner Esta es para una falta La tal O sea No quiere decir Que lleven 8 Los 35 Durante la entrada de Porto Y siempre René Desde la raza O sea Llegó tarde Y así Deba molestar Al balón Juntos Del área Que de momento Van a seguir Atacando por la parte De la izquierda Porque normal Si está por ahí René Le provocando Tarjeta amarilla Y esta nadie ha molestado Como tal Pues ya sabemos Que Uno de los cambios fáciles Sería ahí en él Que está tocado Del descanso Pero Pero que no Yo creo que va a ser Porco Tienen que camber a uno Por ahí Por esa banda Entonces Busco el balón Al segundo Palo Griezmann Correa no llegó Al remate Porque Milla Tocó el cuero Con la puntera Arrozó el gol El conjunto local Y será encontrado Delante de la portería Gol fácil Por eso digo Ya me parecía Un libreto Tiene que ser Como la NFL Se calienta el metropolitano Con estas últimas ocasiones Con el estadio Calentito Calentito El comienzo De Fórmula 1 Porque los test de Varey Ya llegue Es que están ahí Que va al control del fútbol Cuando termina el fútbol Prácticamente Es cuando empieza Fórmula 1 Por el tema De que llueve Y bueno Ya sabéis que No pueden competir No están ahí En plan Que llueve Y a su clima A mano 2.37 Atajó La visoria El balón Tras un centro A Griezmann Desde la derecha Todo el mundo por aquí Diciendo opiniones En la grada En el fondo Señala al palco Pide la vuelta Del escudo Y pito mayoritario Del resto del estadio Bueno En Atlético de Madrid Como siempre Con las tonterías De que si el escudo De que si no se que Ahí es como A ver Están patanos de equipo Hay una determinada serie De tal Sabéis Es como un plan Ah te pones a pita Por el escudo De que No se Pero bueno Aparte que el escudo Antiguo Del Atlético de Madrid Realmente No es el primero O sea que ha habido Una evolución y tal Que Que bueno Chávez Pide mano Ojo porque el Getafe Pide mano De esa pelota Aquí va dirección Portería Mateo Laón No se ha dado Por ahora Por algo La pelota La va a atrapar Llano Black Niño No sé si ahora Se la acaba llevando No más Pero no me encanta ¿Pero no te creas Que están protestando Mucho Porque además El balón Continúa en juego Pero si que se levantó Casi todo el banquillo Del Getafe A protestar Pero no es mano diréis Porque es un balón Que corta Savage de una manera extraña Pero justamente lo corta por el lado Y tira para atrás, le rebota en el pie Y le rebota en la mano No es mano Tiene despegada pero vamos Se ha intentado cortar el balón de escuela Y le ha hecho como un rebote raro Porque se ha llevado la mano atrás Justamente para que no te caiga el balón Pero bueno, minuto 39 El Getafe ha colgado el balón En el área del Atlético En dos ocasiones El cuero tras un PML SPG Savage terminó en las manos de doblor Rambarri que hoy vuelve Después de esos problemas en el tobillo Que le han tenido ahí a maltraer Durante semanas y semanas Bien defendido Recupera la posición El jugador capital El uruguayo en este esquema Son jugadores que ya solamente su presencia Marca una diferencia en el equipo Hemos visto que siempre está bien situado El Giguardiola Esa jugada podría llevar Tu 40 Muy buena jugadora del Atlético Sacando el balón Desde atrás Pero Depau no estuvo preciso En el último pase en profundidad Sobre la guerrera de Le Mans El esférico es para el rival Y esta sí que podemos decir Cosmic que ha sido La mejor de lo que llevamos de partido El árbitro lo quiere parar el juego Diezio Horrible el pase que acaba de hacer Cuidadito peligro Una jugada sí que culminada 2 40 Disparó Mayoral Recuperó Aleña Un buen balón en la zona de 3 cuartos De campo Vio la llegada de Porto Por la derecha El pulsión asistió Sobre Mayoral Que no estuvo preciso 2 puntos por aquí Mateo explica la jugada Una buena presula con 2 El pie lo hemos comentado en la previa De Urgenti Ya sabéis que procedente del Tottenham No ha debutado todavía Con Atlético de Madrid Podría ser que debuten en el día de hoy Que yo creo que va a dosificar A lo mejor minutos Ahí a Morina Pero bueno T41 Una jugada Ha llegado al balón de Correa Por la derecha Pero no está preciso El control Jugará sobre ella En la portería Pero casi más por la caída Que por el golpe Porque ha pegado una voltereta En el aire Mario Hermoso Y al caer Ha podido apoyar mal Parece que va a quedar Solo en un susto Ahora todo el mundo Que se ha metido una hostia Pero increíble Ha ido al lance Y es que yo no sé Que hace Mario Hermoso Que ha saltado Ha ido Es que yo no sé Que ha querido hacer O sea Yo no sé Que ha querido hacer O sea Estoy viendo la repetición Era un lance Que primero iba a reinirlo Está el jugador número 4 De Getafe Que es Gastón Y Mario Hermoso Se iba por detrás al lance Al ver que se iba a tocar Con Gastón Ni se podía saltar Y literalmente Se ha creído que iba a saltar Por encima de Gastón Que ha saltado Porque estaba Desagachado Porque la ha visto Y literalmente ha saltado Le ha dado como un golpe Ahí a Gastón Y ha caído de espalda O sea Se ha dado una hostia En un momento Que no sé Está súper absurdo Un tubo anidio Se ha llevado un golpe Hermoso Tras de despejar El balón de vidrio Que se recomienda Sin problema Ya veo que ha ido A despejar el balón Y vamos No sé O sea No sé Increíble Se queda Gastón así Se ha quedado así Como que lo ha visto pasar Y se ha quedado así Como que si no me cae Un meteorito Un ataque con Renilo Que nota un poco El contacto Borja Mayoral Y ese hostia Es quemada con el codo Y bueno Se tira por si acaso Para tener una falta Cerquita del área Junto con el 33 Atajos un problema Se puede avisar El chip de Aleman Desde fuera del área El galo Ha disparado con la izquierda Y el cuero Razo y centrado Terminó en las manos De Soria Y es una falta Que básicamente Pues es la que os digo Es fuera del área Vamos a decir En mitad del campo De la Atlético de Madrid Y la de hacia la derecha O sea No está muy cerca Pero bueno No es una de tres cuartos Pero que no No está El estado Black ahí Que no se fía Pero bueno Yo creo que tampoco El Getafe a nivel De remate de cabeza Con suena así Pero bueno Un 2 con el de cuatro Se ha llevado un golpe Mayoral En la cara Cuando está Malo por el mundo Jura el Getafe Y de la zona de tres cuartos Puede poner en aprietos La meta del club Atlético de Madrid Se retira Del lugar de los hechos Alan Barri Así que sí o sí Va a ser una Sergi Guardiola Y sigue Sigue Y sigue Como el de la pila Gol, gol, gol Que animal El tercero de su cuenta Hoy le está entrando Todo Qué espectáculo De partido La barrera Y no Uff La segunda Muy mala La barrera del Atlético de Madrid Ha tirado primero De nacional Da la barrera del Atlético de Madrid Que muy baja Muy tal Ahí al mogollón Pero claro Ha tirado muy fuerte Sale de rebotar Y la vuelve a pillar ¿Cuál es el tema? Que estaba la barrera Ha rebotado Y se ha ido un poco más Para la derecha Y la ha pillado por el hueco Básicamente De la derecha a la barrera Y muy atento a Joe Black A la segunda jugada Pero Pero vamos Tiene que haber llegado Y haber salido La barrera del Atlético de Madrid A tope Al ver que he botado esa pelota Alguno tiene que haber salido A presionar Y evitar Que tirara así Pero Pero bueno Es que me hace mucha gracia La ha metido ahí No sé O sea Ha habido ahí Una disputa de balón Con lo que sería Con Con Le Mar Mi Mi ya Se queja Le Mar De no sé qué Y le hace un gesto así Como que lleva dos Y lleva Mateo Laos Y le agarra como la mano De que no sé qué ¿Sabes? O sea Me hace mucha gracia Mateo Laos En muchas cosas Las que tiene Pero Le Mar Se quejaba de nada Y luego es un balón En el que Le Mar Ha dado de aquella manera En plan hacia el medio Y Koke pues Va al lance Porque es que ya veo Que se perde la posición ahí Se tira y hace un taglit Y se lleva un golpe Al Chocar con el jugador De Getafe Pero bueno Sin más Ha habido dos minutos De añadido Pero vamos Se recrea El Atlético de Madrid Lleva a 55,6 Y el Getafe 54,7 Corrió más El Atlético de Madrid Que tampoco crees Que es demasiado Respecto al Getafe Ahí se han corrido Más o menos Una tarjeta amarilla Para un jugador De Getafe Y otra hostia Yo creo que está haciendo Un partido bastante guarro Como ya se ha visto La primera jugada Mite un testarazo ahí Los vamos Un hostiazo ahí Lo que sería Yenea Renilo Y otra tarjeta amarilla Y en este caso Ha sido para Leña Es que Rosarino Pobre mal No por Rosario De Argentina Sino que Como tiene el pelo Pintado de rosa O sea Porque mucha gente De ¿Quién es Rosarino? Imagino Porque vamos Creo que de Pau No es de Rosario No sabría decirlo Pero vamos Está tan bien Ponerla a esta Pero creo que será Por Grimo O por el pelo rosa Pero bueno Lo he dicho Nada Se me han hecho Los semiones Rápido caminando Al túnel Y bueno Y no se iba Muy tal Y de momento Cero se diré Bueno tú le has dicho Que va a terminar Este empate 1-0 Se están sacando Muchas tarjetas amarillas Al Getafe Que ahora comentaremos Sobre todo Yo estaría preocupado Por el tema de Yene Y lo que sería Portu Porque Yene Es el defensa central De la derecha Ya sabes que se está jugando Con 3 Y Portu Es el carrilero De la derecha Por lo tanto Casi igualmente En ese lado Porque está Rini Lo que es por donde Está viniendo Más desequilibrio Y tal Están los dos Defensas amonestadas Con tarjeta amarilla Por lo tanto Portu No se lo jugará A ellos Por ejemplo El año pasado Estaba en la Real Sociedad Y jugaba de extremo derecho O sea que jugaba Por ahí Por esa banda Pero vale Es ofensivo Y ese típico jugador Medio 83 81 Lo sea un jugador De estos Pochos Pero bueno En la Getafe No estaba ni siendo titular Ni nada de esto Pero bueno Aquí el caso Como digo Vamos a actualizar Por aquí Os enseñaré La clasificación Actualizada Con el tema Del este Pero bueno Resumen los partidos Del día de hoy Español 1-1 Con el Osasuna Y el Elche Al final Ha metido un 3-1 Al Villarreal Ya sabes que es el último De la liga El Elche Y la ha metido Un 3-1 Al que va Como tal Sería En Quinta posición O sea que Ojito Y el Atlético De Madrid Va como tal Lo que sería El cuarto Por lo tanto Le interesa De cara a sacar Punto de diferencia Con el Villarreal Pero bueno Como digo Si Os voy a enseñar Por aquí El tema De la clasificación Y no tiene Mucho más O sea Al final Lo que sería El Atlético De Madrid Pues ha conseguido Un punto Está con 35 Y está A 4 De la Real Sociedad Lo siguiente sería Básicamente Que conseguirá Los 3 Dires ¿Por qué? Porque primero A pinchar El Villarreal Por lo tanto En el momento En el que tú Tienes 34 puntos Le sacas 3 Y pincha Le sacaría 6 O sea Ya habréis una Apertura Interesante Con un enfrentamiento Que tal Que creo que le toca Jugar con el Villarreal Tal Y luego en semana Al Villarreal Le toca jugar Con el Barcelona El domingo que viene Tal O sea Tú puedes abrir Una apertura Ahí Pues como digo De Llevarían 3 puntos Y conseguirá tal 6 Puedes abrir una apertura De 9 puntos Con el Villarreal Y ya Centrarte en la Real Sociedad Y luego La Real Sociedad Juega mañana Con el Villarreal Y que en principio Lo va a ganar Así que Bueno Pues veremos No creo que sea un partido Que se le lía Así que Si tú quieres seguir Acercándote A la Real Sociedad Tienes que ganar Porque es que La Real Sociedad No me aseguro Que gane Como tal La Real Sociedad Al Villarreal Y mañana Pero bueno Lo dicho Luego se va a jugar El Betis Salta a las 9 Que parece También interesante Y bueno Partidos que os voy a comentar El sábado a las 2 O sea lo que es O sea el domingo a las 2 Lo que es mañana Mallorca-Real Madrid Y a las 9 El Barcelona-Sevilla No sabéis chicos Así que vamos viendo Normalmente por aquí Un resumen de no sé qué Así que vamos viendo Un repaso Hay alguna jugada Una cosa interesante Pero bueno Y sobre todo destacaría El tema de las tarjetas amarillas El que es que Nace ya mucho Más condicionó mucho Los cambios Sin lugar a dudas Como digo chicos Y luego lo que sería Espectadores En el día de hoy 56.079 Que bueno Bastante vacío Y van a meter aquí Publicidad de no sé qué O sea que Creo que van a hablar Lo que interesan Porque se van a meter Simplemente publicidad En ese banco de música Y tal Pues le dan por culo Y lo dicho chicos Nada Os voy a comentar Como digo mañana El Mallorca Contra Real Madrid A las 2 El Barcelona Contra Sevilla A las 9 Y esta semana Aparte El miércoles Ya sabéis que voy a comentar A las 8 El partido del Real Madrid Contra un rival Que todavía está sin confirmar Pero partido de Mundialito Y luego ya sabéis que Para el fin de semana que viene Pues lo que sería El domingo Voy a comentar El Atlético de Madrid Contra el Celta Y el Villarreal Contra el Barcelona Habrá que ver O sea El Atlético de Madrid Contra el Celta A las 4 y cuarto Y el Villarreal Contra el Barcelona A las 9 Habrá que ver Cuando es la final Del Mundialito Que como digo No se ha confirmado Todavía el rival Del Real Madrid Habrá que ir Viendo un poquillo Pero bueno Repasen lo que sería En plan A temas estadísticas A temas cosillas Sobre todo Primero dame un segundillo Porque quiero mirar En el Fantasy Que bueno Sabéis que también Me gusta decirlos En plan Los jugadores que tengo Como tal Lo que sería Esta jornada De más Es un equipo Que salgo Con Ter Stegen En portería Portero ya sabéis De Barcelona Y defensa de 4 Con Araujo Reynildo Están jugando Y tal Y lo está Si no La verdad Que pasa De bien Así que espero Que puntúe bien Luego Centro del campo Con 4 jugadores Con Dani Rodríguez Del Mallorca Parejo Del Villarreal Que ahora veremos Lo que me ha puntuado Valverde Del Real Madrid Y Pedri Del Barcelona Así que veremos Y luego delantero Pues con Griezmann Y Vinicius Que no está jugando Y tal En el Mundial ¿Cuántos puntos Llevas esta jornada? Pues llevo como tal Lo que sería 2 puntos Porque bueno Parejo manda 2 puntos Y René Loma Da 1 Irma manda Menos 1 Bueno No está La cosa mucho Para tirar cohetes Pero bueno Repasan las estadísticas Del partido y demás 64% de posición Para el Atlético Madrid Un 36% Por parte del Getafe Está ganando en balones El Atlético Madrid Pero es la que os digo Al final Los dos con el balón Están jugando a nada Así que es verdad Que Atlético Madrid Está haciendo más cosas Porque a ver La Nano Longola Y lo que sería Morata Y bueno Está haciendo más cosas Pero también es que Getafe es que juega Empatar y juega No hace nada O sea es que al final Tampoco es que el Atlético Madrid Está haciendo mucho Sino que es que Getafe juega anti fútbol O sea juega Que no pase nada Que empate Contra la defensa Y ahí y tal Yo creo que es un equipo Que sus aspiraciones Es permanencia Y bueno Y juegan en otra liga Así que hay días Como hoy en plano Cuando se enfrenta Con el Barcelona El Barcelona por ejemplo Le ganó 1-0 Hace nada Que se enfrentó O sea Hace un par de semanas Una cosa así Así que Sin más Pero bueno El duelo ha ganado 27 por parte del Atlético Madrid Y 19 por parte del Getafe Remate lleva 7 al Atlético Madrid Y 6 al Getafe O sea parece ser Que ha rematado Más de lo que Más de la sensación Ha rematado prácticamente lo mismo Pero claro El tema El remate es a puerta Lleva a 1 al Atlético Madrid Y 0 al Getafe O sea que al final Están haciendo equipos defensivos Que no están generando Mucho de calidad Básicamente El Getafe por ejemplo Lo ha tirado a puerta O sea que Imaginar Pero bueno El corner Lleva a 1 al Atlético Madrid Y 0 al Getafe Y una de las cosas que Han peorado el Atlético Madrid Con el tema de De los corners Porque antes Cuando estaba Godin Y tal En otra etapa En la que se lleva A la final de la Aston Min Y tal Pues se metían muchos goles de cabeza Ahora tú ves el Atlético Madrid En un corner Y ni lo defiendes bien Como antes Que antes era en posse Mételo un gol Y te marca un montonazo De goles Y fatal Fuera de juego Lleva a 2 al Atlético Madrid Y 0 al Getafe Por lo menos Están intentando Ir al tema De los corners De juego Que Getafe Por mucho que tenga Defensa de 3 y tal Que normalmente Cuando tú ves Una defensa Entre defensas Centrales Con los carreleros Y tal Se suele pegar También la línea En el centro del campo Y sabes que ponen Ahí un autobús Pero están defendiendo Con eso No están tan pegadas La línea de centro campistas Con la de la defensa Y la línea de la defensa Normalmente suele estar metida En lo que suele ser En el área Pues en este caso Están aguantando El línea Bien organizados Pero justamente Delante No están metidos O sea Ya una vez Cuando ataca El Atlético Madrid Se quise meter un poco Pero no se están apelotonando Así que por eso El tema de los fuera de juego Y tal Pero bueno A ver Pases Llevan 292 al Atlético de Madrid Y el Getafe 129 No se el equipo Del Atlético de Madrid Un equipo tiquitaca Pero bueno Si llegan a 300 pases Y dejan al otro equipo De un año en el 250 Pues ya sabéis Sería un equipo tiquitaca Que es lo que tienen que intentar Hacer equipos como el City Y Barcelona y demás Pero bueno Balones perdidos Llevan 55 balones En el Atlético de Madrid Y 70 al Getafe Y de bueno Que cantidad de balones perdidos Por parte de uno y otro Porque se está jugando A tú me la quitas Yo te la quito O sea Este juego no va A nada Ninguno está cómodo Ninguno está generando Un fútbol Atractivo Porque es que ya veo Que está haciendo Jugar antifútbol O sea Es que ninguno de los dos Quieren jugar En condiciones Pero bueno Balones recuperados Lleva 38 El Atlético de Madrid 41 el Getafe O sea que el Getafe Ha recuperado Más balones Que el Atlético de Madrid Que es que me extraña Pues el Atlético de Madrid Al final tiene más posesión Y tal Que también es Muchas veces la que os digo O sea Al final El balón es recuperado O sea Para recuperar el balón Lo tienes que haber perdido O sea que a lo mejor Por eso el Atlético de Madrid No ha recuperado Tantos balones Pero vamos Has perdido 70 balones El Atlético de Madrid Ha perdido 55 Y ha recuperado 38 O sea Tú has recuperado Tres más que el Atlético de Madrid Pero claro Has perdido como unos 20 O sea Hay una diferencia De menos 17 Por parte del Getafe No lo sé Sin más Sin más Y nada Para del portero Pues del Atlético de Madrid Ninguna Pues no ha tenido que intervenir O Black Que ha habido un tiro Que casi ha sido En plan a puerta Una falta Y poco más Del Getafe Y para del portero Lleva En teoría uno Que creo que ha sido Un tiro ahí De Morata Faltas cometidas Llevan 5 El Atlético de Madrid Y el Getafe 10 O sea Le están doblando en falta Que está haciendo un partido Que fue bastante guarro O sea Yo digo que en los primeros minutos Pues en el que le ha pillado a Reylo En el que le ha metido la primera hostia Imaginar Cómo está haciendo el partido Para que normalmente La Liga de Santander Hay como una norma no escrita De no sacar tarjetas amarillas En la primera parte Y se llevan tres O sea Básicamente Y uno de los primeros minutos Que también es Mateo Laos Tal y demás Que habrá que ver Con otro árbitro Porque son normas al final Que Que no están puestas como tal Pero antes los árbitros Intentan hacer eso Así que No sé Pero Pero bueno Sin más Tarjetas amarillas Ya sabemos que el Atlético de Madrid Ni llevan Ni tarjetas amarillas Ni rojas Y el Getafe Roja no lleva ninguna Pero amarilla lleva tres Esto va a condicionar los cambios En el caso del Atlético de Madrid Diréis que cambios Crees que van a hacer Estaban calentando Bicel Dolherty y tal O sea Que a lo mejor hoy debuta Dolherty Que yo creo que debería De debutar O sea Es un día para que debute Tampoco Getafe En un equipo tal Tiene que ir ganando minutos Para que no pase como Reylo Tiene que ir Identificando a Molina Y demás Y el caso En algún momento Yo creo que van a salir Dolherty Siempre el cambio De Lemar por Carrasco Que más o menos Puede ser Incluso sea en el descanso De la De la segunda parte Y así se lo explica En minutos 45 45 Podría ser una posibilidad O minutos 60 Pero bueno Es un típico Cambio Y luego por lo demás Pues habría que ver A partir de ahí Bicel Yo creo que puede ser Que se haga jugar En el día de hoy Pero habrá que ver Ya os digo Llorente también Habrá que ver Sobre todo Dependiendo Un poco ahí ya De requisitos A nivel de De goles O sea Depay Le sacará Mejor si va la cosa Pues en plan 1-0 Lo que sea Ahí al final Tal O sea Le sacará Pues en plan Minuto 80 Una cosa así Y es la que os digo Pues habrá que ver El tema de Condovia Saúl Bicel Y todo esto Pues habrá que ir viendo Un poco Jiménez Tal Y habrá que ir viendo Un poco en plan Si necesitas ganar Si necesitas empatar O en base a lo que necesites Esos los jugadores Que vas a Vas a sacar ¿No? En el minuto Que lo vas a sacar Pero Pero bueno Jiménez también Hoy yo creo que le va a sacar Para meter minutos Y Cambiará Mario Hermoso Pero Pero veremos O sea El que hoy Creo que no va a jugar El Reguilón Por ejemplo Portero a Navres Y no pasa nada Pablo Barrios Hoy lo tiene jodido Para jugar también La verdad Y bueno Y un poquito más Es que al final Es la que os digo O sea No hay No hay mucho más En el caso del Getafe Pues es la que os digo Deberán de cambiar Lo que es la parte De la derecha Porque es que también Una leyenda Es el centrocampista Que está más a la derecha Por lo tanto Es que tiene una aliada Ahí es lo que sería La zona de la derecha Que flipas Pero bueno Vamos viendo Que esto parece ser Que ya va a empezar Y vamos viendo ¿Y qué vas a hacer? Pues tenemos que hacer Todavía por aquí Y consigues Vamos a hacer El objetivo este Básicamente Así que Vamos a darle Hay que jugar Un montón de los partidos Solo Simeone Pero este año Andrea El Atlético En casa No es igual Que todos los años ¿No? 27 partidos De 40 Han ganado Ante el Getafe Pero solo 14 de 27 puntos Posibles Este curso En casa Si se le están Atragantando Partidos similares A este Ha habido muchos Con el mismo guion Y es un partido Lo hablamos ahora Con Cosmin Que se le ha podido Complicar ya En la primera parte Porque el Getafe Se ha desperezado Se ha quitado un poquito Esa presión Esa tensión Con la primera ocasión De Nesunal Y el Atlético Necesita un poco Elevar el ritmo Porque el Getafe Está muy vivo Y le ha generado Ocasiones No sabes que El Atlético Estamos en la misma De siempre Si es que ya sabes Que yo soy bastante Hated De como quiere jugar Esto de los Simeone De ir a ganar Los partidos 0-0 O sea Ir a ganar En los partidos 1-0 O por muy pocos goles O sea Si ahí metes Una marchita más Y le metes Dos en la primera parte Pues luego vale Que quiere frenar En la segunda Vale Pero hace el trabajo Porque luego Estamos en la misma De siempre Se juega A que no pase nada Van pasando En los minutos Y claro Ya en el minuto 70 Si metes un gol Y va a ganar 1-0 Pues claro Ya intentas Aguantar el resultado Que luego ya sabes Como termina Que luego te marca Un gol el otro Y tal Porque no son tan fiables El Atlético Como Madrid En defensa Porque al final Sabéis A la de siempre Pero bueno Vete ahí Los ruidos de FIFA Está calentando Todo el mundo En Atlético No sé muy bien Por qué Tampoco Pero sé que Verá que Están calentando Todo La noticia La novedad Es Doherty El recién llegado A última hora Para ser En principio El suplente De Nahuel Molina Y ya está O sea En el totem El suplente Tal Y la han fichado Un poco Porque Si hace falta Dosificar Alguna cosa Pues Llorenta Toma la decisión De que lo va a jugar Más en plan En el centro del campo Y en la parte De tal Yo espero que no ¿Por qué? Porque yo veo jugar Al Tottenham Y madre mía No es que sea malo Pero No No le veo Le veo un poco Como Rien Un jugador barato Que te puede jugar En plan Rollo con temas Carrileros Y tal Porque ya sabes Que Están ahí Un poquillo También en el totem Que tienen Entrenado Italien No me acuerdo Del nombre Y ya está Es un poco Un poco eso No me parece Lo peor Del English Breakfast Escucha Llegas al partido Con energía No me parece Lo peor Hay alguna otra cosa Sabes el menú En los equipos ingleses Pan tostado Mantequilla El equipo médico Tendrá que evaluar La gravedad De la situación Entendido Gracias Ha dicho Aquí estoy yo Y veremos Como termina Urtua Lo previstar Que la pelota Entre Me adapto a todo Aquí Ya soy Más español Que en humano Así que fíjate 1.46 Comienza la segunda mitad En el Metropolitano Hay anécdota Hay anécdota De un jugador Que la verdad Que no conozco Más solamente O sea No sé De otra época No sé Si yo al final Es lo que hay Al final Pero Pero bueno Vamos viendo Eso es salir Con las ideas Claras Del descanso De Sancho Se lo está pensando Demasiado Gol 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 Como para fallar Eso El gol más fácil De su vida Que se las apaña Para molestar Los especialistas Aéreos De este atlético De Paul Centro ahora Ese balón Que despeja Alderete Sorcero en el marcador Y encarrila en el partido Para que otra vez Entre de Paul Templadita Esa bola Pero Partí Cerca de los dominios Del portero Atenas Sorcero Al centro de Paul Que intenta rematar Ahí El muso Pero vamos Más bien Ha rematado A la espalda De Né No hay nada Se la ha quitado Correctamente Luego en el desecho No es para el atlético Bueno Griezmann Mucho Alemán Por la izquierda Y bueno No ha habido cambios En el Getafe Ni en el caso Del atlético Madrid En el Getafe O tiene la banda derecha Plagada de amarillas 1-2-47 Empieza en el atlético En la segunda parte Encerrando el Getafe En su campo Pero no ha inquietado A David Soria Tras dos llegadas A su área Que esto es lo que Tienen que haber hecho Desde el principio ¿Sabes? O sea que es que al final Estamos en la media de siempre Ahora el Cholo De Hidrano Y ir a apretar ¿Sabes? Que tenemos que meter Un gol cuando antes Coño Hazlo desde el minuto 1 ¿Sabes? O sea No sé Pero bueno Tienen que meter más gol Y dar más espectáculo Yo veo que hoy es un partido De estos de Bueno no Si no hay goles O hay el típico partido De estos de los simeones 1-0 Lo que sea De verán ya decir Vale Oye Hay dos puntos En vez de tres Por poco espectáculo Y el que dé espectáculo Que se vive cuatro En vez de tres Y ya verás que rápido Iba a haber goles Y iba a haber otro Otro estilo de juego Y va a ser más vistoso El fútbol Que es vistoso Pero ya verás Como Iba a haber partidos planos Cambiar de ritmo El juego del Atlético Atención a Correa Correa Se la va a dar a Nahuel Nahuel Bueno que tiene Toma Caracolea de Paul Se la devuelve a Nahuel Molina El centro toca En un jugador del Jeta Y Soria ahora pilla el balón En otro tiro tal Que ha salido el Atlético de Madrid Y en plan muchas ganas y tal Y así que Soria pilla el balón Se tira Es ahí la de mantener el balón En el suelo Y lo va a sacar ahí Va a tardar en sacar Y demás Pero bueno Madre mía Eso no lo da ni Paco González El 48 Muy buen repliegue De la defensa que te hace Desde que El Atlético toca al balón En la frontal del área De Rivaling Ciego el peligro Wisman por la izquierda Y terminan con De Paul Por el centro Interfece la Suceda líneas con facilidad Impresionante No por lo grande Sino por el paradón de Courtois Calentando Depay Que ojito Que yo no me espero Que sea titularísimo Y todo el rollo Y demás A ver O sea Entonces una señal A lo mejor un poco también De oye Vamos a ganar el partido ¿No? Vamos a sacar un delantero Pero bueno Lo con el de esto Muy buen repliegue De la defensa del Getafe Después de que el Atlético Tocara el balón En la frontal En el área rival Inició el peligro Lo mismo Por la izquierda Irma con Depal Por el centro 149 Calienta Memphis En la banda Del Metropolitano No hay falta Sobre el uruguayo Que la pedía desde el suelo Cae ahora Coque Y dispara Que parada el campo Cerbero Rodrigo Depol Prefiere construir La jugada Y saca en corto Santuán Griezmann Viene ya la carrera Del Rey Ese centro No genera ningún peligro Que buena presión En ataque Parecía fácil Pero eso no engañas Ojo a esa entrega La tiene Griezmann Griezmann Se ha topado ahí Con el jugador Del Jeta Sigue en el Con corner de Manuel Se queda en el suelo Que deja no aceptar Pero ya tiene mucha falta Siempre tiene fama El Jeta Fede Warro De hacer faltas y tal Pero bueno Pide un socio Don Zinedine Saca el esférico De ahí Sin contemplaciones 2-51 Metió la mano De Paul Para despejar El centro De De Pau A ver Metió la mano De Paul Para despejar El centro De De Pau Al segundo palo Será David Soria Para despejar El centro De De Pau Al segundo palo Pero el balón Sigue siendo Para los locales Ya están tirando Muchos ahí El eléctrico Marí Y veremos Ahora sube ahí Es que tafe Que es una de las primeras Ataques Y intentando tocar Ahora en campo Del eléctrico Marí Son los que no Se rinden Es fuera del juego Que mal lo ha hecho Parece que tienen problemas Para encontrar El momentito justo Para dar el pase Haciendo labores defensivas Viene el tiempo añadido Ruiz No tendremos tiempo Para muchas más cosas Porque solo se añade un minuto Gracias Antoñito Se la trató de dar huevo Un compañero La pelota era para Gastón Antes Desde Montevideo Cabeceó el Eman Muy centrado Con una jugada Del Atlético Que terminó Con un muy buen balón De Najuel Molina Al punto de penalti El Eman entró Desde atrás Oponiendo a la defensa Del Getafe Pero su cabeceazo Salió muy centrado Puede marcar Han estado a punto de dar el susto De él No sabemos Que va a salir de aquí Gol de su 52 Mano de Poblera frontal Del área El argentino cortó Un balón En una zona pelusa Y uno parece Que se pide la falta Hay una pelea entre los compañeros Pero esto de todas formas Es que al final Es la de siempre Esto es culpa del entrenador Y culpa de todo Porque no está definido Este tira la falta De la izquierda Este de la derecha Este tal O sea Pero eso tiene que estar hablado No se puede poner Pero de ahora tiro yo tal Es que es el bate del colegio O sea Es que al final Esas son cosas que Que bueno Está ahí coquetirado La barrera Y vamos viendo O sea En plan tumbado Ahí está el portero Nada de nada Se la pasa un compañero Para iniciar jugada Muy fácil para el portero Ese centro Que flojito iba Cantevila No sé Si ves alguna reacción Balón que llega a los dominios Se escapa hacia la portería Entrada providencial Que acaba con el peligro Y una vez al tanto Que se pide la falta Pues la verdad Que si te pide la falta Para hacer esto La falta ha vuelto A dar ahí A la barrera O sea Que al final No sé En ese uno Pone cara ahí De Cristiano Ronaldo O de Messi Tira una falta Pero se queda en eso En poner la cara Un 54 Estrelló el balón Un al contra la barrera Terce una segunda jugada Y el Félix Se marchó por línea de fondo Se acaba el peligro Se acaba el peligro De ese córner Se abren las opciones Para la contra Si aquí hay penalti Se llega a señalizar No se para A ver en que acaba esto Con lo cual El togoles Y los rivales Se hacen con la posición Y ponen fin A la jugada de ataque Se está guardando nada Es duro Recuerda que empezó el partido No se sabía si a roder Por el barrio En el calentamiento Y ahí está Un jetate que está presionando Mucho más arriba La segunda parte Mucho más valiente Este es Mou Llega al balón Pero no puede controlarlo Va a jugar ahí con Porto Le toca para Milla Recibe Nesunal Se gira bien De nuevo Porto Allá va Vinicius Va a buscar los apoyos De sus compañeros Don Zinedine Prostovic Finalmente para el juego Mateo Laoz Otra vez final Nada y falta ahí Que básicamente Sin más O sea Está ahí el juego Que ha empezado un poquillo El Atlético de Madrid Nuestro primer minuto Pues tirando tal Y bueno Se habrá vuelto A faltitas Y Ni es tuya Ni es mía Y bueno Pues a jugar Antifútbol Básicamente La falta La de al lado De la derecha Que la va a sacar Al jueves Molina Una huel Y la colga Y la mandan ahí A corner Le van el balón Ahí a Zavich Para que cabeceara Y otro que Más de lo mismo Que marca Gole de cabeza Poquito Entonces Monta y Ced Despejó Yené El centro de nada Juego en Molina Al segundo palo Será a corner Yené Y tampoco Termina de jugar Muy bien Porque yo veo Que ha despejado Al final Un centro Que bueno Por si acaso Va a ver Si tal Había un jugador Del Atlético de Madrid Pero No está Haciendo muy bien Ganen Tres jugadores Del Getafe Quiero saber Quiénes son 57 Insiste el Atlético En sus ataques Y será No poner Para los Rojiblancos En el anterior La Anterior La Sagan Sallana 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 Tarjeta Amarilla Ahora para Koque Para evitar Contragolpe De Getafe Que N20 Cuerva Y Koque Por detrás De una manera Azurda Y tarjeta Amarilla De bueno El típico Equipo que te va a salir De la contra Lo evita La sesión La entrada Y ya está Pero bueno Se apañen ahí Para defender Yo no sé Porque el Atlético Madre No aprovecha Ahí en plan Esa banda Que es que es Absurdo Sinceramente Ahora enfocan ahí Que están Levantando Los tres De Getafe Pero No sabré Decir Los que no son Por la cara De la contra Y ya está De la amarilla Hay Brakoque No falta Anravari Anravari Para cortar la compra Rado número 8 De Getafe Si no recuerdo mal No 18 Una salida de Llorente Carrasco Voy a saber que Corrasco Va a salir En lugar De Lemar Seguro Llorente Yo creo que A lo mejor Sale en lugar De Correa No sabré Deciros Pero yo no Tengo todas Conmigo De que vaya A hacer Por Coque De luego Carrasco Es por Lemar O sea Eso es Seguro 100% Y poco más No sé Llorente Donde tengo la duda Pues también Podría hacer Ponar con Molina Le puede poner Delantero Y le puede quitar A Morata Por ejemplo Y le puede jugar A muchos sitios Lleva en esta carrera Ahí en plan A tope Se ve Que se siente Que es uno De los cambios Entonces en continuo No estuvo precioso Cuando buscó La contra de Griezmann Y aléter Espejó El peligro Vamos a sacar El córner Saca de esquina Lleva a 5 El Atlético Madrid Vamos a sacar Ahí el córner Pues ya sabes Que hay una Norma no escrita Que antes De los córner No hace cambios Entra Nahuel Nahuel Igual de Correa De rebote Y están fuera de juego Que ya dos goles Anulados A Morata En fuera de juego Que es que es increíble De verdad Increíble Podría ir ganando 2-0 El Atlético Madrid En un partido Que tampoco Me está gustando Pero bueno Y ahora cambio No es Correa Que será por dioriente Que la que os digo Que yo Me era una de las cosas Que me podía esperar Entra Ángel Correa Y el otro es Tomal Lemar Así que bueno Pues Carrasco En lugar de Lemar Y Llorente En lugar de De Este de Correa Veremos El Atlético Me imagino Que debutará En plan Ahí al final Cuando haga falta Defender Si es que marca El Atlético Madrid Caramba Y meter más goles Pues se está calentando De Pais Pues puede salir En lugar de Morata Ese cambio Que pueda haber En el minuto 70 Porque ahora mismo Más cambios ofensivos Es que no hay Yo creo que está Revisión al gol Porque si no No hay nada Que revisar O sea Es que sinceramente No ha pasado nada Dicen que es gol Y le meten ahí Un abrazo Y van todos ahí Del campo Ahí A lo que sería Al este Que estaba Correa Voy a sentar Con la botella De agua Con el anonar Aquí y tal Y bueno Van todos ahí Como locos Al 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 banquillo Ahí A abrazar La correa Y no se ha podido escapar Porque se le ha tirado Todo el mundo encima Y estaba sentado O sea Que imagínate Y salta ahí Con el anonar Aquí todo Un golito No sé No sé cómo ha tardado Tanto en revisar Esa jugada Y en decir Que tal No han tirado Línea Yo Pues es la que os digo Tira Lemar Da O sea Se la para Soria Sale la pelota De rebota Y estaba Correa Por ahí Por un lado Habría que tirar La línea Pero bueno Habrán tirado En el bar Y habrán Revisado bien En el bar Y habrán hecho Nada Olvídate Que gol Mateo Lado No se ha ido Ni a Ni a tal Le abraza Primero Lemar Esperamos Será que os digo No sé No No sé La verdad Que es raro Lo digo Pero bueno Lo importante Que gol 1-0 Y ahora esto Cambia Completamente Las cosas Ahora mismo Ya Estamos hablando Ya de que Bueno Podría Si hubiera un cambio En el centro Del campo Pues quitará De Paul Y meterá Bícelo Con Dovia Para meter Un medio centro Defensivo Y el tema De meterle Ahí Lo que sería Dos gentry De lateral Derecho O sea Para que debutara En el día De hoy Ante el Wanda Sería una posibilidad Esperamos Que ya los cambios Van a ser En principio Defensivo A lo mejor De Pai Que salga En los últimos Dos minutos Ya ha estado En línea Ha estado En línea El pie Con Con el pie Del Getafe Así Bueno Por ahí La foto Y tal Pero bueno Tuv Tuv Acaba de vivir En el Metropolitano Lo que nunca se había olvidado En el Valle Estaban regresando El tanto De Correa Se ha visto Que no hay Fuera de juego Mateo Laos Se da como Válido Y Correa Y los jugadores Pues lo celebran En el banquillo Que la que os digo A ver Deberían De El problema Ha sido Que justamente Ha habido un cambio Debería de haber llegado Mateo Laos Y haber hecho La típica De llevarse la mano A la oreja Como me están hablando Desde el VAR Se está revisando La jugada Y tal Y Mateo Laos Le habrán llegado Le habrán dicho Estamos revisando La jugada Lo que sea Y nada Básicamente Lo habéis tomado En línea Pero para eso Estaba el VAR Porque Mateo Laos Se fía del línea Para anular el gol Pero claro En el VAR En el momento Que tira la línea Dicen Hostias Es lo que hay No sé Es que cualquier jugada Que termine en gol Se revise en el VAR Y Así que nada 1-0 Y esto le vendría Muy bien Al Atlético de Madrid Porque se quedaría Dos puntos De la Real Sociedad Que habrá que ver Que juegan Contra Valladolid Y en principio Yo creo que va a ganar Básicamente Pero Habrá que ver Y luego La que os digo Que habrá que ver Pero esto sobre todo Digamos este resultado De vale Para sacarle Más puntos Porque ahora mismo Lo que sería el VAR Estaba a 31 puntos Si iba a perder El Atlético de Madrid Y ganar el VAR Empataban Y le podía haber quitado La posición Como tal El Atlético de Madrid Pues tener empatado 34 puntos Habrá que ver La verdad Y tal Y se ha cambiado Porque sigue sacando 3 puntos Antes de empezar Este partido Porque ha perdido El VAR Contra el Elche Y van a mantener Pasar lo que pasa La ventaja De 3 puntos Con el VAR Pero es que ahora Al ganar este partido Le mete una ventaja De más 6 O sea Ganamos ya El Atlético de Madrid Pues a ver Si está distanciando De los de atrás Ya puede empezar A mirar a la Real Sociedad Que se queda De una distancia De más 2 O sea No me gustaría Más cerca De quitarle La terza posición A la Real Sociedad Que al Calixto Pero bueno Necesita básicamente Que pinche La Real Sociedad Y ganarle El enfrentamiento Directo Para meterse En su interna posición Esperamos El Atlético de Madrid Se quiere Asegurar Pues que está bien Entonces 66 Trata de reaccionar El Getafe Después de De nuevo El encajado Esto le viene también Muy bien al Getafe Sabéis Porque al final Estamos en la media Siempre No han hecho cambios Luego también El tema de Tener las tarjetas amarillas Del lado de la derecha No han hecho nada Que por cierto Después no ha venido Gol de Correa Por el lado de la derecha Del Getafe Que se lo tienen que hacer Como tal Lo que sería Mirar Bueno no Por el otro lado Si Por el lado de La derecha El Atlético de Madrid Que es el lado De la izquierda Del Getafe Pues creer que era por ahí Pero vamos Que acaso Si que tienen Tienen Ahí un lío Grande Y el Getafe La que os digo Tienen Tres hombros Están contra el Getafe Amarilla Todo el rollo No cambia ninguno De ahí Del lado derecho Que tienen todos O sea No cambia ninguno Yo veo que el getafe Al final Es que no No están haciendo Al final Así para segunda Es que no No hay una reacción No sé No me está gustando El Getafe Voy a ir a buscar El empate Tienes que intentar ir a buscar La victoria No me 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 Están apretando mucho Tienen ahí el balón Básicamente al lado del este Que ahora ya sabéis que lo que hacen es Se enmarcan como tal lo que serían los balones Básicamente para O sea se enmarcan O sea lo meten como una especie de Como si fuera en plan el típico trofeo Cuando se está jugando una final Que hay una especie de pivote Y lo meten como una especie de Una como de cristal Y eso luego lo van a Lo van a subastar Básicamente para causas benéficas o lo que sea Lo raro es que bueno No antes ponen el balón Y abajo ponen el resultado de Atlético Madrid Getafe Y ponen 1-0 lo que sea Porque luego claro van enmarcando el balón Del 1-0 Del 2-0 De todo el rollo si hay varios goles Y bueno Está ahí con un fallo El este Porque está con el 0-0 Pero bueno Que sin más Entonces 69 Getafe ha adelantado a línea Hace 11 gol de área del tipo Está seguro Está seguro en defensa Y vamos viendo Que Getafe ahora adelanta a línea Que me encanta el típico equipo No vamos a empatar Le meten el gol Y de repente Es como el típico Cuando estás en el colegio Te pone un examen Y hay el Que según le anuncian el examen Va estudiando poco a poco Tal Y luego el típico de No ya estudio mañana Ya estudio mañana Ya estudio mañana Y le ves Antes del examen Estudiando a tope ¿Sabes? Y luego el G no Es que era muy difícil El G suspendido de que tal Es más o menos Lo mismo que Getafe Es como en plan Tenías que haber intentado Ir a ganar el partido No a empatar el partido Creo que te puede pasar Así que bueno Que adelanten líneas Que hagan lo que quieran Pero no Que es lo que hay Que se dediquen a Espectáculos No a defender Que el fútbol Sabes que siempre lo digo Que es goles, goles Y goles Pero bueno No es tonto Le han hecho una entrada Y dicen bueno Parece que puedo Grajar la tarjeta amarilla No sé que quién hace el jugador He hecho la tarjeta amarilla Y ahora cambian Hay dos cambios En el Getafe Y vamos viendo Murata al final Es que ha estado Todas las canteras De todos los equipos Estuvo en Real Madrid En Atlético de Madrid O sea Madre mía En los 70 Murata no ha estado Preciso A la hora De buscar A Griezmann En profundidad Y ahora se duele El madrileño De un golpe de Yene Que Murata no es tonto Se ha tirado Y dicen hostia Es que me ha dado un golpe de Yene Que es el que le han sacado La tarjeta amarilla En los primeros minutos Y dirá Vamos a ver la croquetilla A ver si Se rejamos Algo Pero bueno De esquina lleva 6 En el Atlético de Madrid Discutiendo ahí Murata Con No sé Con no sé qué Jugador de Getafe Que pasarnos del córner Y dedicarnos a discutir Entre ellos O sea Flipante Increíble En el Atlético de Madrid Y ya estamos 5 Vos Zaco Vaya batalla Que hay ahí Pero Hermoso sale Victorioso Pero Físicamente es un toro Mario Hermoso Físicamente es un toro Y además Se la quita limpiamente Con mucha confianza Todas las lecturas Son La principal razón Por la cual Dicen que el Atlético No ha ido en el A forzar por ejemplo La opción Soyunyu Es porque el Cholo Confía cimamente En Hermoso 171 Despejó Eduard del centro De Griezmann Al corazón del área Antes de que Rematara de Pau Con peligro Lo voy a enseñar La foto De lo del Gol de Correa Ahí a Griezmann Que se mete en el área Amada Centra Ahí se la va A Llorente Que muy bien El centro de Llorente Muy bien El helado de Morata Que se ha tirado Corriendo medio campo Y ahora Cambios en el Getafe 173 Muy seguro Ahora para cortar La jugada de Porto y Morata Salió con mucha potencia La contra El madrileño Jugó con Griezmann Y el galo No estuvo preciso Para combinar Con Llorente Aquí la foto De lo del Este Fuera de juego Que vamos Más en línea No ha podido estar La verdad Más en línea Y la fotito El gol de Correa Que esto es lo que está Revisando el Vague Normal Que tal Porque como digo Si veis aquí Este es Correa Está en la línea Este se ve Que balón Este está Fuera de juego Pero es que mirar O sea Mirar el Vamos a hacer zoom Y es que mirar O sea Es que es En plan Sin querer Están todos Con el pie Atrás En línea O sea Bastante gracioso Pero es que Pero es que es así O sea Básicamente Y sin querer Y encima Da la casualidad De que están todos Mirando para adelante Y tal Sabéis O sea Que bueno Un gol ahí Desde luego Ha sido extraño Pero bueno Un 2-4 Gol El doble cambio En el Getafe Entra Gonzalo Villar Y al Gobia Y se marcha En Villa Y Aleña Aleña está Con tarjeta amarilla Ahora os voy a enseñar Una foto de la celebración También de Correa Que ha sido en el banquillo Que bueno Ha soltado la Botella de agua O encima la han pillado Bebiendo agua Y está con el Anora Aquí toda la movida O sea A celebración Desde luego Que yo por lo menos No he visto Nunca han jugado Que le hayan cambiado Y bueno Y ella ha tenido que Celebrar el gol Ya digamos Estando en el banquillo Hasta sentada y todo Senta con su Anora Su botellita de agua Y bueno Ajito que le cortan El Paz Y pueden contragolpear Tanto en ataque Como en defensa Está aguantando Porque la carrera Que hace Lo hace después De Sobrino Una recuperación Cerca de su área Se va de Paul Entonces en el 25 No ha estado preciso De Paul En la pre-congrim Y mejora Ejerafe Se marcha de Paul Y entra Saúl Pues esto sí que me sorprende Pues yo pensaba Que iba a meter A lo mejor a Biesel A Condovia Sobre todo Biesel En la tercera En plan Imprescindible Sabéis En el once Condovia también Ha jugado bastante Pero aún No sé Saúl Me extraña A la verdad La antecesión jugada No se lo detiene en minutos Pero bueno Y luego Que le ha pasado A Saúl Que se fue a Londres Y que no ha vuelto Pues entre que fichan De Paul Y no sé cuantas cosas Pues bueno Lo que han dicho De quien se fue A ese pibes Perdió su silla Pues es una expresión Muy española Que bueno De otro lado Será otra cosa Pero aquí es así Y básicamente Es una expresión De te vas Pues sale Deja la silla libre Y se sienta otro Y aquí vemos Lo de la salvación De Correa Que bueno Pues ya lo veis aquí El hombre Básicamente pues Con el anorak Y todo Y que se había levantado Justamente Del banquillo Y en minutos 75 Se marcha Monota Entra Saúl Al verde Que esto Dejan ahí Lo que sería A lo mejor A Llorente Y a Griezmann Arriba O incluso diría Que hasta Griezmann Solo en punta Y ya se dedican A defender Intentan ahí Tener más centrocampistas Pero se dedican A defender Realmente O sea Es que Se le han puesto Lo del 1-0 Con el gol De Correa En el este Y hasta aquí El encuentro Que acaba con victoria He rematado Correa Solo O sea Están poniendo Otra repetición De la jugada De la celebración Y tal Y es que Lo han dejado solo Se ha ido Para un lado Y tal Pero Estaba solo Entonces Se ha ido Pasar el centro De Najuel Y de la derecha Van Ravar Y fuera Y entra Munir Cambia De sistema Que imagino Que atacarán Con 3 Ahora imagino Que en el Getafe Están atacando Con Borja Mayoral Estarán atacando También Con Con Unal Y bueno Y va con todo O sea Al final Diréis ¿Es lo que tiene que hacer? Sí Lo que tiene que hacer Porque al final Ya tiene la derrota Pues ataca con 3 Y a ver que A ver que te sale Pero estamos en la mene siempre O sea Ahora el Getafe Se pone en el minuto El 76 A buscar el partido Es como en plan Haber espabilado Y haberlo buscado Desde el minuto 1 Que ahora esto Debemos atacar con 3 Y luego si quieres Atacamos con 4 Pero es que Es que es una tontería Lo que hace O sea el Getafe O sea esto de Quito En este caso Es de un centrocampista Pero es como en plan ¿Qué? Quitamos un defensa Y ponemos un delantero más Y por eso estamos más cerca De meter gol Esto es una gilipolle Que luego nunca sale O sea Muchas veces no suele salir A no ser que tengas Un buen revulsivo Que no es el caso O sea Del Getafe A zurdo Básicamente Pero es que no va a aparecer Porque ya sabes que Para eso Tienes que tener Pues bueno Pues tienes que ser Un tío En plan Profesional Y de Paul Le gusta Mucho la fiesta Y bueno Es un tío profesional O sea es un tío irregular ¿Por qué? Porque hay veces Que se lo toma en serio Y hay veces que no Pues ya sabes De hecho el partido Está en una fase En la que Ninguno de los dos equipos Logra imponer su fútbol Pero el Atlético Se siente más cómodo Pasan los minutos Sin que Black Pase a puro alguno Porque yo creo Que a Black Todavía no le han tirado A puerta en todo el partido Es increíble En todo el partido Yo creo que No le han tirado Una vez Con Zinedine Pueden adelantar a su equipo Sigue habiendo peligro El pase es interceptado Al que quiere Y necesita El Cholo Simeón En su mejor versión Casi llegamos A los 80 Sigue valiendo El gol de Ángel Correa 1-0 Gana el Atlético de Madrid Entonces en 79 Ha estado seguro En la saga del Getafe El esponja en el centro De Llorente De la derecha Y buscaron los azulones En la contra Pero el Atlético Se está mostrando Muy intenso Sin balón Veremos Pero tiene pinta De que tal De todas formas Ya os digo Que al final Tampoco hay que ser Tan 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 En su momento Dramático Están en puestos de descenso Se van a fianzar ahí Pero primero No estén en los últimos En el puestos de descenso Están muy empatados O sea Al final Prácticamente Ganas dos partidos seguidos Y te sale De puestos de descenso Porque están Básicamente Pues ya os digo A muy pocos puntos Hay cinco equipos Seis, siete, ocho Por ahí Que vamos O sea Es que Con un poco de suerte Te plantas en media tabla Pues hay muchos equipos Que están En tres puntos Prácticamente De diferencia Entre ellos Pero bueno Ya hay mano y tarjeta amarilla Y mano Que es la que os digo siempre Del tema Que siempre os lo digo Con el tema Del Cholo Simeone A ver la mano Y hay mano Desde luego Y de Paul Vamos De Saúl Que mira que os lo he dicho Que no tal Ha saltado Saúl Básicamente Ha rematado de cabeza Así que mira que le da El balón por la espalda Pero salta Y con una mano así ¿Quién salta así? Sabéis Es que Saúl Es que es para Echarle ya del Atleti De verdad Le da por Atrás Porque va a rematar de cabeza Se se va la pelota para allá Y baja así Pero es que como en plan ¿Para qué bajas así? ¿Para qué saltas así? Es que Saúl Es que es idiota O sea Es que lo prometo Que es que son cosas Que es como Una cosa de la inencia De cuando vamos a saltar Que separas un poco el brazo De que tal Pero saltar así Que eres portero O sea Que sin querer Sabéis Que no hay intencionalidad Pero es que toca Hacer el balón Y mucho O sea No hay intencionalidad De tocar el balón Pero yo que sé O sea Es que no sé Que quería hacer ahí Saúl Sinceramente Porque hay Si te hacen más grande Lo más fácil es que toques Ese balón con la mano No sé A ver ahora Black Pero vamos Ya os he dicho yo Que este partido Terminaba en empate Mi gol Se la ha metido por el lado de ligera La adivina del lado Black Pero gol Que esto es lo malo Cuando dices Ah Venga Me vale Quitamos aquí A Morata Y tal Pide cabeza Y Quique Sánchez Flores Hace así El gesto de Tal Pero vamos Que la que os digo Esto es lo malo Que os lo he dicho Y además Os he puesto el ejemplo 1-0 Como me van a poner los ceros La pasa como Con los de la Almería De que tal Pues toma Que no hay más O sea Es que ya Esto del Atlético de Madrid De no ganamos 1-0 Tal No No tienes una defensa fiable Te van a meter un gol O sea Es que es así O sea Es que al final El problema de tener El Atlético de Madrid Es eso Que le meten Un gol Es que intentan Por lo menos ir a meter dos ¿Por qué? Pues porque no tienes una defensa Que consiga la portería a cero O sea Es que es así O sea Es la realidad Actual del Atlético de Madrid Que se quiere enterar Del Cholo Simeone Pues bien Que no se quiere enterar Pues es lo que hay Es que Es la realidad O sea Esto es como lo de la tierra plana Tierra redonda Lo que sea Así que al final Si la tierra es redonda Tú puedes decir que es plana Pero es redonda O sea Esto es así Pues esto es lo que le ha pasado El Cholo Simeone O sea O espabila O espabila Así que nada Vamos viendo Para Memphis Que le va a meter El minuto 80 Que lo he dicho yo Que tal Que esto dependería Un poco de De la que os digo siempre De lo de meter a Depay Pues vamos a Memphis Depay Pues Por las circunstancias Pero bueno Dos gente No No le No le mete Así que vamos Vendo Pero vamos Que increíble Ha metido ahí el centro Pero no llega Greenman Va a salir de Paella Que normal Que normal Que salga de Paella Esperamos Que increíble Las prisas De ahora Metemos un delantero Por el postureo No me quiero ir A llevar el partido Anda De verdad Deja de timar A la gente De Cholo Simeone Que ha querido ir A ganar el partido 1-0 O sea A meterse el delantero Y ahora que hace Depay Si sale en el minuto 84 Es que Es la de siempre Ya sabéis chicos Yo sinceramente Es que es Yo no he visto Un engañado Más grande Que el Cholo Simeone Sinceramente Lo que gana Y es que vamos La tontería De no partido A partido Tal No se que Ya son rollos Que ya Son creíbles En el minuto 85 Se marchó Desviado El Chub de Carrasco Gran Nación del Vega En la contra del Atlético Tras dejar en el sol A Yené Después también Dejó atrás a Duarte Pero no estuvo Ciertado El Chub Y es que la que os digo El tema de no Partido a partido Que partido a partido Cholo Simeone Si juegas todos los partidos Igual Lo dices eso Como no Y yo me centro En el siguiente partido Que tú que no te pones A mirar prácticamente Que haces Si juegas todos los partidos Igual O sea A quien quieres contar La película O sea Si es exactamente igual Va a ser a meter un gol Y luego dos para atrás O sea Independientemente Que tengas ahí Al sitio O tengas a Argentina O tengas a un equipo Tercera O sea Que al final Es que es un cuento Del Cholo Simeone Que ya es como En plan Chico O sea Madre mía Increíble Pero bueno Tanto a Munir Como a Gonzalo Vial Y luego los tres dicen No no es que con los cambios Se ha mejorado El Getafe Es un error de Saúl Pero de todas formas Es que la código Al final es un error de Saúl De la mano de Getafe Pero si no habría sido otra cosa Así que al final No te dice una defensa fiable Es así O sea Lo que hay que también Nos he dicho Que yo me extrañaba Saúl Porque ya os digo Que estaba por ahí Con Dovia Estaban por ahí No sé cuantos jugadores Bice Que eran de siempre Ascendibles Y ahora no tiene Minutos tal O sea No sé La verdad No entiendo Por qué meter a Saúl Sinceramente Se la he recompensado Pues ya la habéis visto O sea Metes a Saúl Y te lo recompensa Con un penalti O sea Saúl le ha perdido la magia Cuando se fue Del Atlético de Madrid Al Chelsea Y no tenía que haber vuelto Sabes que es así Pero bueno Tomó esa decisión Que para mí es errónea Y en su carrera Pues ya veis que ha ido Para más O sea que Es imprescindible La selección española No hay ni convocada Pero bueno Fue una mala decisión Pero bueno Y se ha ido De Pau Le ha entrado a Memphis Así que ojito No En fin No hace En el juego Encima es un jugador Que al final Ya sabéis que Bastante fuerte De esos jugadores Que le puse Entrar en el partido O sea que No tiene tiempo Para entrar en el partido Como Griezmann Que se gira Puede chutar Griezmann Ha querido pasárselo a Memphis Va a venir el tiro De Carrasco Directamente a la grada Se pierde otra ocasión Para la plena Que tiene menos balas En la recámara Rápida intensidad De Cholo Simeone Que de verdad Yo le miraría Y le diría Venga aprieta el culo Del minuto uno Chavalote No ahora con otros gritos Al final No soy argentino Y grito Intensidad y tal Si no tienes intensidad Porque yo de verdad O sea es que madre mía Yo de verdad Soy uno de los jugadores De Cholo Simeone Y vamos Me tiro de los pelos 1.288 Disparó muy alto Carrasco Desde la frontal Del área Tras una buena acción De Griezmann Lo de Depay De hace adaptar y tal Viene ahí en plan A hacer un parche O sea que al final Ni se va a adaptar Ni se va a quedar O sea porque en el fin Yo creo que no se cree Ni quedar en la Liga de Santander O sea porque no se va a hacer Así que nada Ya se ha encerrado Al Getafe a tope Ahora si que ha juntado Las líneas del centro de campo Con la defensa Pero si que la defensa Son dos fuera del área Así que bueno Llorente ha intentado Meterse por la banda Ha ido a centrar Se ha llevado un rebote Que ha rebotado En toda la cara O sea Ha ido a centrar Y ha rebotado en el juego De el Getafe Y le ha rebotado En toda la cara Se ha llevado el balón ¿Sabes? En plan aquí De aquella manera Y luego a centrar Estando más cerca Que se la da a Memphis Y bueno Ha sido un centro En plan globo O sea ha sido así Prácticamente Porque Vamos Está muy cerquita De Memphis Que se la quería dar centrada Pero vamos Casi estaba para un pase En razón Y ir al primer toque Pero bueno Me enfile de tren Que haber sacado La tarjeta amarilla Diros por qué Porque han centrado A dar el balón En Gené Y se queja de que le han dado Un golpe en la cara Y tal Para ver si hay penalti Y tal Pero vamos Realmente No le han dado En un momento en la cara Y bueno No se ha llevado golpes Al final Del rebote en la cara Y bueno Se la ha llevado Vamos a decir aquí Pero vamos Los de Pai Para sacarle tarjeta amarilla Porque es que no le dan En un momento en la cara Y se queja de la cara O sea Si no le han sacado Tarjeta amarilla Vale Espabila Ríete Que eres tonto Vale Venga Y ya está Se queja de que le han dado Ahí un golpe de tal Pero no hay golpe Y la verdad Ha llegado Mateo Blaus Y le habrá dicho Anda Hijo Corre Haces cosas Pero ya está Le han sacado La tarjeta amarilla De Pai Que no es más Muy buena La verdad Que me ha gustado Mateo Blaus Yo sinceramente Le habré sacado Una doble de tarjeta amarilla Le habré sacado Una polis Una de la falte Y luego otra Roja Y he tomado por culo La verdad De Pai Porque vamos Un pintamona Sabes Y encima se queja Me tengo Lo que tienes que hacer Sabes Pero bueno Añade en 100 minutos A ver Pero chuta ya Hombre Es una buena ocasión De cabeza para acá Furtú A la vez Tiene sin complicaciones La presión La ataca ha funcionado No se ha hecho mucho daño Portú Portú de veras De veras En el culo De estar sentado Vamos a ver Portú Disputando con Estela de empujo Ahí lo que sería Carrasco Tengo con la valla Que también ha buscado Van disputando En un balón En un balón Carrasco Y portú Y portú Se da No ya corriendo Pero se esvena Y se me va a tirar Ahí en el Contra la barrera Va a decir Que me han matado Y a perder tiempo Y tal Y es lo que hay Se está quejando De una pena A Portú Cuando se han dado Golpes aquí O sea Es que es de Cachondeo Esto es lo que se me da También es como Para decir Pero chicos Si yo desde el minuto Uno no hacemos nada Ahora necesita Que se juegue Los seis minutos Efectivo Pues haber apretado El culo Desde el principio Tanto partido A partido Pues aprieta el culo De minuto uno Es la siguiente frase Era Portú Que está ahí Que dice madre mía Que me cuelga la pierna Que me he matado Que tal No sé si se ha hecho daño De verdad o no Yo creo que no Engañados Ya sabéis Que ahora mismo No sé Creo que Portú No se ha incorporado Entrada mía En Portú Que según parece Si que se ha hecho daño De todas formas Es que la cautiva Así que al final Como se te hagan los jugadores Sabes Sabes Al final es que Ya un punto Que es que no es creíble Es un jugador En el suelo Si no la croqueta Ya no te lo crees Sabes que es así Pero bueno No te hacen un tagli Para parar ahí A reinirlo Que es más rápido Que ninguno Del Getafe Dudo 93 Vamos a ver Lo que añade Yo creo que Ha estado muy seguro Si Reimildo Saludos por este día Saludos por este día Tan agradable Desde tierras inglesas Más concretamente Desde el Tottenham Hotspur Estadio Ya ven que estamos Los de siempre El dúo dinámico Y Piza Pelama Y González Vamos a ver Si podemos tener Un buen partido La verdad Es que este es un partido Muy prometedor Seguro que vamos Vamos a ver Como finaliza Debrey Debrey Gol 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 Porque no puede pegar Un pelotazo Y está diciendo Munir Que si no se que Que si tal Es que es pegar Un pelotazo A la grada Y no tal O sea que Tarjeta amarilla Que muchos nervios Porque claro Esto es lo Que os desea yo Del No Le pone la fecha Del examen Y no estudias Sabes Y luego es el típico De Sabes No estudias Está el que le pone La fecha del examen Y va estudiando Según le pone la fecha Y luego está el que No Ya he estudiado Mañana Ya he estudiado Mañana Y llega el propio Del examen Y no has estudiado Porque luego te vienen Muchas prisas Muchos tiran Mucho tal Y esto es lo que Le está pasando Tanto al Getafe Como al Atlético De Madrid Que ahora le vienen Las prisas Pero bueno Y están a hostia Básicamente No están jugando Ninguno Centro a Correa Digo Correa Saúl Que mete un tiro Ahí Memphis Pero que Nada Están fuera de juego Memphis Pero nada Y bueno Es que le ha intentado Memphis De que tal Muy buena Juega Molina Con el cañito Y ahí cerca A generar la jugada Se la da a Coque Que se entra Y deja Nada de Pai Solo También os digo Que están fuera de juego Que no sé yo Pero bueno Si dicen que no hay Fuera de juego Que habría valido Porque no está Fuera de juego Raramente Pero bueno Tiro de Depai Y se la Se la han parado Sobre ya Y Portugue Llega ahora Al banquillo Al banquillo Que al final Si que sale ese ¿No? Pero claro Fíjate La han hecho Un vendaje La rodilla Porque se ha tardado Tanto No sé O sea No sé Se puede haber hecho Una 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 guince En la rodilla Perfectamente Pero No sé O sea Es que Ya veo que yo no me fío O sea Es que yo cuando veo Un jugador en el Seleccionado Creo que está allá A no ser que yo vea Que es una entrada De que tal No me fío Y es lo que es Están lesionados Pues están lesionados Pero vamos Yo he dicho Que está disimulando A falta Y yo sigo pensando O sea Es que no te puedes fiar Porque Portugue Se habrá tirado 80.000 Una vez A decir Ay Que me han dado aquí Se hace la pena Y se queja de la cara Por lo tanto No hay credibilidad De hecho De hecho Ha añadido Minuto 97 Y Soria Se va a tirar Media vida Para sacar Y ya está Y va a haber empate Soria pone cara De uy Que canso que estoy Y pita el final Y se va a hecho Los 100.000 Con la mano En los bolsillos Y se queda Con el mojesto Correa Mirando al suelo Que le dan El MVP Que por eso Me enfocaban Y bueno Déis que opinas Del partido Yo os lo he dicho Que va a terminar Empate Yo me esperaba A 0-0 La verdad No esperaba Que hubiera dos goles Pero le he dicho ¿Por qué? Porque no juegan A nada O sea El Getafe Se viene a seguir A la segunda Y el Atlético Madrid Pues el cholo El entrenador Que más cobra Del mundo Para lo que haces Para lo que haces Colegas Lo que quieres Que te diga Porque vamos Te ocurren los partidos Que todos los partidos Igual venga un gol Y atrás Y no vale Esto les ha pasado Con el Almería Les ha pasado Con no sé qué De nada Es que no No hay tal Luego metes a Saúl También Que es que ya me encontrarás A Saúl De Paya Y al final No has hecho Debutador Gente Que es otro fichaje Esto de mierda Del Cholo Simeone Que no vale Para una puta mierda Reguino Un otro fichaje Que tal Que es un jugador Lesionado Que no juega O sea Es que al final Te pones a mera Y hace muchas cosas Pablo Barrios Que como es canterano De Atlético Madrid No va a jugar En su puta vida Vise Que era imprescindible Ahora de repente No juega Con lo de Si era imprescindible En el evolucionador Que oye No está mal En el equipo Nada Si es que al final Te pones a mirar Y no O sea Tienes que ser argentino Para jugar En el Atlético De Madrid Y poco más Un De Paul Que no está Demostrando En plan Mucho En plan Sin regularidad física Tal No tiene un tipo Del castigo Y bueno Es que es normal Que haya gente Como Carrasco Que se cabree Y es que es normal O sea Es que No nos vamos a engañar Es que es normal Que haya gente cabreada En el Atlético Madrid Y bueno Y bueno diréis Pueden competir Contra cualquiera Es que está fea Ahora mismo O sea No compite Ni contra lo de segunda O sea Hay que ser sincero Hay que ser realista Yo ya competí Con el Atlético Madrid Porque el Atlético Madrid No compite Contra nadie O sea Básicamente Porque si no Te mete en el gol Lo genera La jugada O sea Que es absurdo Sinceramente Lo digo Muy mal Pero muy mal Hoy están de dulce El balón Circula fluido Y las ocasiones Se suceden Una tras otra Encima parece Que todo lo que rematan Va para adentro Si esto sigue así Me parece Cuidado Se acercan los peligros Gol, 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 gol Y bueno Bueno Me voy a enseñar La clasificación Y creo que no hay Bueno Creo que no hay cambio Porque hablamos tan en el descanso Que van 0-0 O sea que Yo he dado ahí al botón de refresh Pero no habría hecho falta Y ahora diréis ¿Por qué estás esperando? Porque habrá una entrevista Uno de un jugador de Atlético de Madrid Y otro al Getafe Uno del Getafe Pero bueno Voy a poner por aquí Lo que viene siendo Básicamente la clasificación Que la que os digo Os lo he dicho Que lo he dicho Al principio está grabado No es que cuando el Villarreal Cuando El Atlético de Madrid Os lo he dicho Además específicamente Cuando un equipo Que tal Pincha O sea en este caso El Villarreal No aprovecha O sea Esto es el problema De Atlético de Madrid Que el día que pincha Un equipo rival Como el Villarreal O la Real Sociedad No aprovecha Si es el problema De Atlético de Madrid Y de motivación De creerse O de que tal De que hoy le valía Y dirá Hoy saldrá el Cholo Si me viene diciendo Oye Es que como he perdido El Villarreal Final El Punto positivo Es que le sacamos Un punto Porque claro Como el Villarreal Punto a cero Pues nada Pues mañana Ganarás la Real Sociedad Y te sacará más puntos Como te saca cuatro Pues mañana Si ganas la Real Sociedad Te saca siete Y a pelear por la cuarta oposición Es que Es absurdo Y es que Te hace Pues el acodigo Gana un punto Empate aquí Con el Cádiz Que yo no entiendo Aquí Como está Bueno Calla O sea Estoy mirando El este Lo he dicho Llevan aquí Lo que sería El este O sea Lo que sería De ese ocho puntos No le vale Para salir El escenso Pero bueno Es el acodigo O sea Es que Si te pones a mirar Aquí sé que verá Que al Celta Esto le quedan Aquí varios partidos Pero Estás a un punto Del Cádiz Para tal Y estás ahí A otro de Valladolid O sea Dos O sea Una dramática A lo mejor Valladolid Perde mañana O sea Que al final Contra la Real Sociedad O sea Que nada No es mala suerte Ese penal No es mala suerte O sea Es que al final Si salta Como digo Saúl Así No es mala suerte O sea Eres tonto De saltar así ¿Quién salta así? O sea Porque una cosa es Cuando hay en plan Rollo el tema De manos En plan de saltas Por la típica inercia De coger A lo mejor Impulso de saltar Pero ¿Quién salta así? O sea Es que son cosas al final Que es que eso no es mala suerte De penal O sea Es que es ¿Quién salta? Con los brazos abiertos O sea O sea Una cosa es El típico penalti De no Es que hace parar un poco el tapo Porque tampoco vamos a saltar así ¿Sabéis? Pero Así O sea Es que normal que piten mano O sea Es que es así Es que No hay más Pero bueno Entrevista Mauro Mauro Anrabari Para llegar Para llegar Para llegar Lo mejor posible Como doble Ya sabes Del Getafe No hay más No hay más Baja la pelota Al tapete Pero cuidado Que hay todavía Mucho espacio Sobre todo Los primeros minutos Ubicarte un poco En el juego Creo que salió bastante bien Y nada Un punto importantísimo Para Horrible Horrible Una entrevista Una entrevista En Ángel De tiempo Buena de juego Hola Hola Buena Sí Sí Creo que ahí La jugada de gol Fue un poco rara Porque bueno Ellos creían que era Oxide Fue un poco dudosa Y bueno Justo hizo el cambio Ahí El Cholo Sigue avanzando Vaya jugador individual Que te está marcando El colega Sí Sí Fue algo rarísimo Bueno Al final Se escapa la victoria Con ese gol Al final de penalti El equipo Viene a una Pone a marcar Gol 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 Sí señor Qué golazo Después de ver La desigualdad Que hay en este partido Me pregunto Cuántos goles Más marcará Ahora cortó Pero la juguela sigue Frustrar ese ataque Peligroso Cediendo al Paz Fue una vez Para el jugador de ellos Pero bueno Siempre Siempre para nosotros No Lo miran de otra manera Así que Balón en juego Que saca al área El pase no le sale Como esperaba Lo creo bien Sí, sí Creo que somos El único equipo De primera división Que todavía no le han invitado Un penalti Nosotros no Los visitantes Controlan la posesión Han sabido concretar Las ocasiones Que se les han presentado Gracias a ello Para adelantarse En el marcador Hablando Lo del penalti Que sí que es verdad Que no No lo pitan Pero sinceramente Hoy no puedo llegar Correa A decir No, es que si expulsan A Yene Le sacan Tarjeta amarilla Se queda con uno menos Y tal O sea, hoy la historia Siempre Me ponéis por ahí ¿Tienen que echar Al Cholo Simeone? Pues hombre Pues un entrenador Que cobra más que ninguno Porque Cholo Simeone Cobra más que ninguno Y que dice No, yo juego Partido a partido Le preguntan Por un partido Y siempre dice La frase de No, yo partido a partido Y es como en plan ¿Qué partido a partido? Si no te sentas En el siguiente partido Que no te lo creen Ni tu puta madre O sea Si juegas todos los partidos Igual Hoy ¿Has perdido por la jugada Del penalti? No O sea Sinceramente O sea Está claro que a ver Si le sacan La doble de tarjeta A María Yene Y expulsan Y se caen Uno menos Y tal Pues vale Cambia el partido Pero hoy realmente ¿Qué ha pasado? Por la historia de siempre Primero que no aprietas el culo Desde el minuto uno Para ir a meter el gol Que juegas A no hacer nada Van pasando los minutos Tiene un problema En el Atlético de Madrid Que le cuesta mucho Meter el gol Esa es la primera parte Que si que vengan En un par de partidos De buena dinámica De que tal Pero nuevamente La realidad del Atlético de Madrid Es no marcan gol En los primeros minutos Porque juegan a no hacer nada En la primera parte De la desperdición entera Y luego en la segunda Ya empiezan a apretar Un poquito más Y tal ¿Y qué pasa? Que meten un gol Pero ya qué pasa Que dicen Bueno como nos ha costado Medio partido Meter un gol Pues vamos a estar para atrás Para aguantar el resultado De la historia de siempre Ya no tienen una defensa fiable Porque tienen problemas De Xavich Jiménez Que se leccionan mucho Y no tienen una defensa estable O sea no tienes Digamos los cuatro de atrás Que sepas que tal Y luego encima El problema es No sabes si vas a tener cuatro O vas a tener cinco Porque no sabes si vas a jugar Con los carrilos o tal Ha estado cambiando Por ejemplo de formación El tema es Si no tengo una regularidad física En la defensa Si una formación regular O sea de decir Por ejemplo en Madrid Saben que van a jugar con cuatro Barça van a jugar con cuatro No cambia la formación Por lo tanto tiene que llegar Y decir Se va a jugar con esta formación Y se tiene que conseguir Una regularidad física Y si Jiménez Está todo el día Que se lesiona Y Xavich Está todo el día Que se lesiona Pues ha tomado por culo Es como Hazan en el Madrid ¿Qué pasa con Hazan en el Madrid? Te lesionas Al banquillo Ya está Seas quien seas A Jiménez Y Xavich Se les tiene que llegar Es decir Como sigáis lesionando A dos por tres Ha tomado por culo Vais a ir al Trico Madrid Y os vais a ir al banquillo Y luego lloráis desde el banquillo Pero ahí Ha tomado por culo Centralmente Porque al final son jugadores De bueno Es que entonces serán otro equipo Y si los tienes aquí En tu equipo lesionado Si es que no te van a valer para nada Pues que se piren ¿Sabes? O sea En el caso de Xavich Sobre todo ya tienen cierta edad Que el planteamiento debería decir Que tiene que ir Tienen que tener un defensa central Y tener un doje el tiro Por ejemplo el lateral derecho Que no está mal Te ha hecho falta un lateral derecho Pero es como en plan No lo hacen ni debutar Es como reguilón Fichaste Si a un jugador lesionado No lo hace debutar Y luego En plan O sea Pues está lesionado Y luego No te vale para nada Pues no lo estás utilizando Un vicio que es imprescindible Y hoy no le sacas a jugar tampoco O sea Sacas a un Saúl O sea Es que es Quien se matase la mano Es que hoy ha sido un partido Para llegar y se le han hecho Los en menos Mira me puedes contar la película Del penalti Y de lo que tú quieras Que has hecho un partido De puta mierda Y no hay por donde cogerlo Y es el partido de siempre De 1-0 Y no ir a buscar el 2-0 Porque quita a Morata Y mete a Saúl Que ese es el problema de siempre Si tú juegas con tu 4-4-2 Y te ha llegado a ganar el partido ¿Para qué coño cambias Si quitas un delantero Para afianzar el este? Sabes que ese es el problema de siempre Es El Cholo Simeone Es un culicado Y ya está Es así Tienes que ir a por el 2-0 Llegar y decir No ganan 1-0 No Tienes que ir a por el 2-0 Me tomo por culo Nada de 1-0 Eso a lo mejor varía Cuando tenés una defensa fiable Pero esta O sea Alguien le tiene que decir Al Cholo Simeone Y decir Eres tonto O sea Tienes que ir a por el 2-0 Y no a por el 1-0-10 ¿Por qué? Porque es lo que os digo siempre Si hace lo mismo Obtiene lo mismo ¿Qué estás teniendo en el Atlético de Madrid? 1-0 Te meten un gol Y te empatan Porque le pasas nada Por ejemplo Con el Almería O una cosa por el estilo O sea Alguien le tiene que decir Estamos en una dinámica Que tienes que cambiar ¿Por qué? Pues porque ya la realidad es No tienes una defensa Que vaya a terminar Con la portería 0 En la gran mayoría de partidos Te van a meter un gol Por lo tanto Como mínimo Si quieres hacer Lo de echar para atrás Tienes que haber metido dos goles O sea Como un poco Que es una estrategia La de echar para atrás De tal De mierda De cagao De tal Pero es una estrategia Pero tenés que meter dos Para hacer esa estrategia No uno Dos Alguien le tiene que decir eso Al Cholo Simeone Y Y ponerle las cosas claras O sea Así de simple No me intriga Como le irá Con otro entrenador Habrá que ver Como le va con otro entrenador Pero es que Al Cholo Simeone Yo pienso que a él le tiene que llegar Pero esto es problema de Koke Problema de mucha gente Que al final es No sé Nadie le planta Al Cholo Simeone Y dice Va a ser así El único yo a Félix Que un poco Que estaba hasta Las narices y tal Y mirad lo que pasó Entonces al final Es que al Cholo Simeone Es que al final Le tienes que bailar Como el agua ¿Sabes? Es como Sabes Como que Tienes que seguir Como su lema En el momento En el que digas No pues Si esto no me parece bien Ha tomado por culo Es como Saúl Por ejemplo Saúl se fue del Chelsea Puesta hasta los huevos De que no le metiera A centrocampista Que es su posición Y al final Termino yendo Es como O le va a ir a hacer agua Al Cholo Simeone Es como El miedo de ¿Qué pasará Si no está el Cholo Simeone? Y como que todo el mundo Le quiere como bailar El agua Y nadie llega Le coge a la chequera Le dice las cosas claras Le coge y le dice Escucha Vamos a hacer esto Y esto Y esto Porque estamos haciendo esto Y esto Y esto Y estamos obteniendo lo mismo Y le puedes contar Partido a partido Que tú haces Los partidos igual Y ya está Y te contará Como un típico argentino Bla 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 Y te come la cabeza Le tienes que decir No Esto Esto Y esto Y ya está Y es lo que hay Se tiene que plantar Por ejemplo Por si hubo un mar hermoso Y llegar a decir Ahora que se ha recuperado Jiménez de lesión Llegar un día Y decir Pues no me parece bien Que Jiménez Le pongas por delante mía Porque estoy jugando mejor que él Un tío con pelotas Que le llegue y le diga Pues no me parece bien Un Carrasco Que ahora mete a Lemar Porque es coleguita De De Griezmann Ahora mete a Lemar Que es como En plan ¿Está haciendo realmente Lemar más que Carrasco? No Y le mete de titulada ¿Por qué? Porque Me gusta Al Cholo Simeone de Griezmann Y Griezmann Y Griezmann le gusta a Lemar Y ya está Y es lo que hay Y Carrasco normal Que le toque los cojones Y se quiere ir al Barça Es que al final Te pones a menar Y tienes que ser argentino O amigo de Griezmann Para jugar en el Atlético de Madrid Porque si eres canterano Como Pablo Barrios Juega por culo Un De Paul Que es argentino Y por eso está jugando En el Atlético de Madrid Titular O sea Un tío Que ha tenido falta de disciplina Como De Paul Que viene del Mundial Lesionado Luego encima de cachondeo Con la novia y tal Básicamente Que vas de fiesta Estando lesionado Que si estás malo No estás para irte de fiesta Si estás lesionado Y te vas de fiesta Encima coges a la novia En brazos y tal Estando lesionado y tal Y luego de recompensa Con dos jugadoras En la mitad Y tal Entonces No sé Al final Es la que os digo Que mi opinión Es en plan Alguien le tiene que Alguien le tiene que llegar Y decirle a Cholo Simeone Que escucha Ya está bien Por ser argentino Ser titular Por ser amigo de Griezmann Ser titular Aquí tienen que jugar Los que se lo merezcan Y se tienen que jugar Pues como digo A ir a meter goles No a defender Porque si tú marcas goles Si marcas uno más que el otro Ganas Si tú vas a defender 0-0 Si no marcas goles Te llevas uno Por lo tanto Lo más importante Ir a meter uno más Que tu rival Ya está Todo lo que no sea eso En el fútbol Es puta mierda O sea tú Da igual que juegues bien Da igual que tengas posesión Da igual que seas bueno De en penaltis Tal Tienes que meter uno más Que tu rival Ya está El fútbol es eso Es meter uno más Que tu rival Ya está No hay más O sea en el fútbol Ni el cuento de la posesión Ni el cuento de que hemos jugado bien Ni hemos tirado muchas veces No se hemos vencido gol Ni esto era penalti Ninguna Ningún rollo Sinceramente Porque también Lo lloré De De Correa Y al último Termino el este Tenían tres amolestados Por la parte de la derecha El Getafe O sea El lateral Juega contra la defensa estrada Y en El que más a la derecha Y luego subías Y estaba leña O sea Tienes tres amolestados Por la misma banda O sea No cambian a ninguno Que es una cosa también increíble Por parte del entrenador De la derecha Y no atacas a saco Por esa banda Que están los tres Que tienen que defender Por esa banda Con tarjeta amarilla Por dios O sea Luego cuenta Correa El cuento de Bueno Segura no expulsa a Yene Ya Y tiene tres amolestados Con tarjeta amarilla Y no mete balones Y tienes un reinilo Que es súper rápido Es que al final Es que son cosas Que al final Es que A mí no está el tema De lo de Que no le han pitado Ningún penalti Pero es como en plan Tienes un jugador desequilibrante Porque en el Barça Está Dembélé En el Real Madrid Está Vinicius Pero que jugador desequilibrante En el Atlético Madrid Que digas Corre Dibla Y hace cosas No es ninguno Lemar Como corra Le explota una pierna Y se lesiona tres meses Carrasco Mucho piqui piqui Pero luego otro Que también Otro que también Talbaila ¿Quién desequilibra? Correa ¿Sabéis? Es el único Yo ya estaba jugando Por el lado de la derecha Y encima no es titular Y eso que es argentino Que es un Caso raro De que es argentino Y no es titularísimo O sea Al final La realidad Tienen que cambiar cosas Y tienen que tener Autocrítica real No el postureo De no Yo soy muy autocrítico Partido a partido Tal No sé qué No O sea Real Que alguien le llegue Y le diga Mira estás haciendo Las cosas mal Estás haciendo esto Esto y esto Tiene que llegar Koke O Antoine Griezmann O uno Con galones en el vestuario Y decir Estamos haciendo mal Esto 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 Y esto Y hay que cambiarlo ¿Por qué? Porque si no lo cambiamos Ya ves los resultados Uno y otro O sea Esto es como yo que sé Para el que estudia Para un examen Pues hombre Si estudia dos minutos Antes del examen Y lo suspende Pues a lo mejor Tienes que estudiarle antes O dos días antes Tienes que cambiar La dinámica de algo Tienes que decir Vale he fallado Y tienes que pensar En qué tienes que cambiar Porque está claro Que tienes que cambiar algo Si sigues haciendo lo mismo Una y otra vez Una y otra vez O sea Es que al final El cholo se meone es Juego de una determinada manera Y a ver si huele Ganamos O sea Ya está O sea Es así O sea No tiene más O sea Es un entrenador Poco adaptativo Y es un entrenador En definitiva Que La que os digo Tiene su idea fija De cómo se juega De qué tal Y ya está Y hay veces que huele a esa idea Y hay veces que no Es como por ejemplo En el Barça No jugamos con la posesión Si habrá un partido Que a lo mejor te valga Y ganes el partido Pero al final Yo lo que pienso Es que te tienes que adaptar O sea Vale que tengas una idea Vale que tengas un tal Pero te tienes que adaptar Al final O sea Y es que el Cholo Simeone Es que tiene adaptación Cero O sea Cero por no decir Menos 20 O sea No sé Desde luego Es una dinámica mala Un problema malo Y Yo que sé O sea Sobre todo veo Diréis ¿Crees que van a echar Al Cholo Simeone? Como no consigue El Atlético de Madrid Meterse en posto Champion Este año Yo creo que sí O sea Es tal Porque ya están fuera De la Copa del Rey Están fuera de todas Las competiciones Sobre todo ahora mismo Solo les queda la liga Si no consigue El Atlético de Madrid Meterse en posto Champion Yo creo que le echan Yo En mi teoría Yo lo que pienso O sea Tendría que ir él Tanto que es autocrítico Llegar y decir No lo he hecho bien Y tal Pero llegarán Y danos Que nos ha metido En posto Champion No sé cuando tal Así que Nada Lo loco Que es Jugando mal Está el cuarto Está jugando mal Pero es que Está el cuarto ¿Por qué? O sea Es que tampoco Está jugando mal Los otros O sea Es que es Lo típico De Está jugando mal Y está el cuarto Pero es como Esto de la de siempre Es como Si llegan Y dicen En tu clase Vamos a suspender A cinco ¿Sabes? O sea O a diez Y si es la clase Quince ¿Sabéis? O sea Y tú has sacado Un tres Y suspenden A lo mejor Los que tienen Menos notas ¿Sabéis? O sea En vez de suspender Por tal Suspender a los cinco Últimos Que han sacado Menos notas Tú has sacado Un tres O sea Está suspenso Lo único que ha habido Otros que han sacado A lo mejor Un dos O lo que sea Pues esto es igual O sea Al final El tema es Los otros Lo están haciendo mal O sea Un Sevilla este año Como lo está haciendo O sea Por ejemplo O sea Si llega a ser un año En el que Sevilla Está bien El Betis está bien Y el Villarreal hoy O sea No empataba a puntos Con el Villarreal Porque ha perdido Con el Elche O sea Que porque Ha cambiado El Villarreal De entrenador Y tienen ahí La liada Y el Valencia Cambio de entrenador Está en crisis Y tal Pero Llega hasta Bordalás Por ejemplo En el Valencia Y en el Villarreal Se queda una Y Emery O sea Y era código O sea No sé yo hasta Qué punto Es mérito De El Atlético Madrid Cholxime No está en el cuarto O que los otros Están teniendo problemas Y tal Pero Veremos Yo creo que Con Betis Ojito O sea Y tal O sea No sé Yo Creo que es un punto De inflexión De tal De tal O debería de serlo Sinceramente Porque ya es que Es como en plan Está solo central La liga Es que no te queda nada Es que ya no hay Ni rotaciones Ni nada O sea No sé Hoy debería de ser Un punto De si Sabéis O sea Y si no Pues el ocaso O sea Sinceramente Y el fin Del Cholxime O sea Es así Ni más Pero bueno Como digo chicos Termino por aquí Lo que será el streaming Espero que os haya gustado Y nada Y nos vemos mañana Que ya sabes que mañana A las 2 Juega el Real Madrid Contra la Mallorca Partido que voy a comentar Y a las 9 Juega el Barcelona Contra el Sevilla Partido que también Os voy a comentar Así que nada Ya sabes que esta semana Hay mundialito El miércoles A las 8 Que juega el Real Madrid Contra la Vete a saber quién Porque todavía no está Decidido Y nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós Que juega el Real Madrid